6. Las manos y los brazos. Las manos se encuentran entre las posiciones más hermosas e importantes del ser humano. Cuando el hombre adoptó la postura erecta, liberó sus manos del trabajo de caminar y comenzó a usarlas para tareas más elevadas, pero fue el desarrollo del pulgar oponible el que realmente nos liberó. 7. Con el desarrollo del pulgar oponible nos fue dado el poder de manejar y manipular el mundo físico. Todo se nos hizo posible, desde sujetar un pluma para escribir a coger un martillo, por no decir nada del invento de estos dos instrumentos. 8. Hemos creado grandes edificios en todo el mundo, y todo ha sido hecho con nuestras manos. Las manos están relacionadas con la creación. En la Capilla Sixtina, la obra maestra de Miguel Ángel, Dios extiende su mano a Adán, y con este gesto le concede una porción de divinidad al darle el poder de la creatividad. 9. Lo que imaginamos con la mente lo creamos con las manos. Por lo tanto, las manos y el cerebro han sido complementarios desde hace muchísimo tiempo. El cerebro imagina el mundo. Las manos hacen realidad esa visión. 10. Un ataque de apoplejía suele afectar al uso de las manos. Esto quiere decir que cuando disminuye la capacidad cerebral, también disminuye la movilidad de nuestras manos. 11. Esto mismo se observa en las personas que sufren de senilidad. Es costumbre en Japón que en los centros de convalescencia y residencias de ancianos, las personas mayores practiquen el origami, el arte de plegar el papel para evitar los problemas de la senilidad y mantenerse alerta mentalmente. 12. Y a la inversa, los niños que usan mucho los dedos desarrollan el cerebro con más rapidez. Esto es particularmente cierto de los niños que estudian algún instrumento musical que exige destreza de los dedos, como el piano, por ejemplo. 13. Esto favorece el desarrollo del cerebro y sistema nervioso. 14. Normalmente usamos las manos para que nos ayuden a expresar los pensamientos y muchas veces para influir en los demás. 15. Los políticos saben esto muy bien. Cada vez que escuchamos un discurso del presidente George Bush, podíamos observar el estudiado uso de las manos para comunicar su liderazgo y dar seguridad a las personas que lo estaban mirando. 15. Las manos también compensan nuestra incapacidad para expresarlo todo con palabras. 16. Los gestos de las manos son más animados cuando estamos frustrados. Levantamos las manos al cielo para expresar desesperación, por ejemplo, o enfadados. 16. Las manos también se usan para distraer la atención de lo que se dice, tal vez para que no notemos la vacuidad de las palabras o la importancia de su significado. 17. Un gesto con la mano puede reforzar una afirmación. Una persona golpea la mesa con la mano o se golpea la palma con el puño cerrado de la otra. 17. O el orador u oradora puede tranquilizarnos o distraernos con gestos más alentadores para disminuir el peso o la energía de las palabras que dice. 17. Hemos de reconocer lo que trata de decirnos la persona con sus manos cuando habla con nosotros. 18. Las manos se usan de modo consciente e inconsciente. Por lo tanto, debemos estar atentos a ambos usos. 19. En diagnosis oriental, vemos las manos de una manera muy diferente de, digamos, la manera como las ve un estudiante de anatomía. 20. Todo en ellas posee un profundo significado personal. La palma, el metacarpo, el pulgar y los dedos. 20. Revelan el ser interior de la persona de modo similar a como lo revela su cara. 21. Veámoslo con más detalle. 21. Para empezar, las manos son una estación terminal de los meridianos de acupuntura. 22. Estos meridianos, seis en total, bajan por el brazo y entran en la mano y los dedos. 23. La energía desciende por los brazos, pasa por las manos y dedos y sale del cuerpo. 24. Los dedos, por lo tanto, son puntos de descarga o salidas para la energía procedente del cuerpo. 24. Con mucha frecuencia, los desechos, que no se pueden eliminar por las vías normales, los intestinos, la orina, la respiración o la piel, se canalizan por los dedos, donde crean diversos problemas, entre ellos llagas, uñas encarnadas, padrastros, infecciones y artritis. 25. Es bastante común la aparición de verrugas en los dedos. 26. Según la medicina oriental, constituyen una descarga del exceso de proteínas y grasas de origen animal. 27. Cuando aparece una verruga en un determinado dedo, significa que esas proteínas y grasas se están descargando de la parte del cuerpo correspondiente. 28. Extienda uno de sus brazos, de modo que la palma y el lado interior del brazo queden mirando hacia usted. 29. Tres meridianos descurren por el lado interior del brazo y siguen hacia los dedos. 29. Por el borde superior del interior del brazo pasa el meridiano del pulmón. 30. Continúa por el medio del músculo grande de la base del pulgar y entra en el pulgar. 30. Los problemas que aparecen en el pulgar, por lo tanto, podrían indicar problema en los pulmones. 31. Muchas veces se observa que el músculo grande de la base del pulgar comienza a volverse azul o rojo. 31. Cuando está a su lado, el pulmón de ese lado está en activo. 32. La sangre y el ki están atrapados en el pulmón y hay poco movimiento. 33. El dióxido de carbono se está acumulando en los alveolos, que son los diminutos sacos donde la sangre interacciona con el oxígeno. 34. El color azul en el pulgar también indica frialdad, lo cual favorece aún más la acumulación de sangre y energía en ese meridiano y en el pulmón. 35. Una persona que tenga el músculo de pulgar azul tal vez está deprimida o muy triste y afligida por la pérdida de una amistad. 35. Los pulmones extraen el oxígeno del aire inspirado, lo envían a la sangre y extraen de ésta el dióxido de carbono. 36. Después, con la expiración, expulsan el dióxido de carbono al aire. 37. Según la diagnosis oriental, los pulmones son los recipientes del ki. 38. Vivimos en un mundo de energía que nos rodea por todas partes y que también está en nuestro interior. 39. Respiramos esta energía en forma de aire y ki, y los hacemos accesibles a nuestra sangre y células. 39. Cuando hay problema en los pulmones, disminuye nuestra capacidad para inspirar oxígeno y ki. 40. Por consiguiente, es más débil la fuerza vital en la forma de ki y de oxígeno. 41. Percibimos nuestro estado debilitado. 42. Mientras tanto, los problemas parecen aumentar y nos deprimimos al pensar en lo que puede ocurrir. 42. Si estamos deprimidos, debemos fortalecer nuestros pulmones y hacer más respiraciones profundas. 43. Cuando vea un pulgar de color azul, recomiende a la persona que deje de tomar todo tipo de productos lácteos, alimentos grasos y sobre todo azúcar, incluidas las frutas crudas y zumos de fruta. 44. El azúcar y los azúcares de los zumos dañan los pulmones. 45. Son una de las principales causas de neumonía. 45. Pregúntele amablemente a la persona si toma drogas o fármacos. 46. Si la persona consume drogas, solo por diversión, sugiérele que el problema de los pulmones está relacionado con ese consumo e instala respetuosamente a que deje de consumir cualquier tipo de drogas. 47. También deberá comer mucha verdura de hoja verde, a raíz de jengibre rallado, en las verduras y arroz integral hervido o en olla a presión. 48. Estos alimentos contribuyen a restablecer la buena circulación y actividad en los pulmones. 49. La persona deberá hacer más ejercicio físico activo, sobre todo ejercicios aeróbicos como montar en bicicleta, correr, saltar abriendo brazos y piernas y hacer caminatas enérgicas. 49. Esto estimula la respiración profunda y elimina el dióxido de carbono acumulado. 50. Al mismo tiempo, hace que la sangre circule más rápidamente por los pulmones, oxigenándolos a fondo y despejando la congestión. 51. Poco a poco, la depresión emocional desaparecerá y la persona se volverá a sentir más fuerte y vital. 51. Cuando el pulgar o el músculo está rojo, hay una concentración de lo que los sanadores orientales llaman energía del fuego en los pulmones. 52. La causa es la emoción excesiva, demasiados condimentos y una ambición que no es apropiada en las circunstancias actuales de la persona. 53. Tenemos tendencia a desear que las cosas vayan más rápido de lo que van. 54. Cuando vea rojez en el pulgar, pregúntele a la persona si ha tenido una alteración emocional reciente o si tiene mal genio. 55. Pregúntele si ha tenido alguna frustración o si se ha sentido más estresada de lo normal. 55. Recomiéndele la misma dieta que para el color azul del pulgar. 55. Pero también instala a que evite todas las especias, alimentos picantes, pimientos y licor. 56. La persona que tiene ardientes los pulmones deberá caminar y pasear más. 56. Deberá relajar la tensión y la ansiedad pasando más tiempo en la naturaleza. 57. Son necesarias más actividades relajadoras, como la oración, la meditación en silencio y escuchar música apacible de compositores clásicos. 57. Las personas con energía de fuego en los pulmones deben aprender a desvincularse más de su vida y apreciar la belleza que las rodea y la de su interior. 57. Deberán tratar de no identificarse tanto con sus ambiciones. 58. A veces hay una rojez o hinchazón a lo largo de la cutícula o de los bordes derecho e izquierdo de la uña. 59. Eso indica una descarga del pulmón causada por un exceso de alimentos yin o por drogas. 59. Una persona que tenga esa rojez o hinchazón deberá seguir las mismas recomendaciones dadas en los párrafos anteriores y evitar el azúcar y los fármacos. 60. Los padrastros son síntomas de extremos en la comida y en los estados emocionales, como demasiada pasión, frustración o rabia. 61. Una persona que tiene un padrastro deberá tratar de equilibrar su dieta y su vida emocional siguiendo las recomendaciones dadas aquí. 62. De vez en cuando se ven protuberancias o erupciones en la piel del pulgar. 63. Si estas erupciones son blancas, están causadas por la eliminación de productos lácteos y grasas animales del pulmón que corresponde a ese lado del cuerpo. 64. Si las erupciones son rojas, están causadas por exceso de azúcar, fruta, zumo de fruta, especias y posiblemente algún tipo de droga. 65. Finalmente, para llevar más energía a los pulmones, conviene frotarse el músculo grande de la base del pulgar y también darse masaje en el propio pulgar. 66. En el centro del músculo del pulgar está el punto de fuego del meridiano del pulmón. 67. Si se siente deprimido, estimúlese profundamente ese punto. Eso llevará más guía a los pulmones y favorecerá la circulación sanguínea. 67. Si tiene algo de rojez en el músculo, dé un suave masaje a ese punto y visualice cómo se dispersa y sale del cuerpo el exceso de energía. 68. Coja el pulgar con la otra mano y hágalo rotar en el sentido de las manecillas del reloj durante unos minutos. 69. Después haga rotar el otro. 69. Por el medio del lado interior del brazo pasa el meridiano del constrictor del corazón, que controla la circulación de la energía y la sangre, y baja por el centro de la mano hasta la punta del dedo medio. 69. En el lado interior del brazo, a unos 5 centímetros más arriba de las arrugas de la muñeca, hay un punto excelente para estimular la circulación. 69. Presione profundamente ese punto y sentirá una especie de sensación eléctrica. También es posible que sienta un cierto dolor. 70. Haga ese masaje en ambos brazos. 71. La etimología de las palabras siempre revela algún sentido psicológico sutil. A veces usamos las palabras y sus asociaciones sin saber conscientemente sus significados más sutiles. 71. Lo mismo puede decirse del conocimiento más profundo e inconsciente de nuestro cuerpo. 72. El dedo medio siempre se ha asociado con la sexualidad. 73. Curiosamente, este dedo es el receptor de la energía sexual que fluye por el meridiano del constrictor del corazón y baja por el centro del brazo hasta el dedo medio. 73. Para fortalecer la energía aquí de los órganos sexuales y mejorar la circulación, haga rotar el dedo medio durante varios minutos en ambos sentidos. 74. Estire suavemente el dedo, dándole un rápido tirón y soltándolo. Esto va a liberar la energía estancada en el meridiano y contribuirá a aumentar la circulación y la energía sexual. 75. Por el borde inferior del lado interior del brazo pasa el meridiano del corazón, que llega hasta el dedo meñique. 76. Cuando hay rojez en la cutícula o en los bordes de la uña del dedo meñique, quiere decir que el cuerpo está descargando exceso de energía de la zona del corazón. 76. Mírese las yemas de los dedos, sobre todo del meñique. 76. Si las yemas están rojas, significa que el cuerpo está intentando eliminar exceso de energía de los dedos. 77. Si la yema del dedo meñique está roja, el corazón está excesivamente estimulado. 77. Esto suele producirse por el consumo excesivo de estimulantes, sobre todo de cafeína y alimentos condimentados. 77. Es posible que una persona enferma del corazón se queje de rigidez o adormecimiento del dedo meñique, lo cual indica peligro de infarto o embolia. 78. Hay un punto importante del meridiano del corazón en la yema del dedo meñique. 79. Presione profundamente ese punto para estimular el meridiano del corazón, sobre todo si hay algún tipo de trastorno cardíaco, como por ejemplo angina de pecho o aterosclerosis. 80. Al dar masaje a ese punto en ambas manos, se estimula el corazón con ki. 81. Esta manipulación puede servir para establecer una salud mejor, pero no es sustituto de una dieta más sana ni de un sensato estilo de vida. 81. Ahora gire el brazo de modo que quede mirando el dorso. 81. En el dorso del brazo hay otros tres meridianos, los del intestino grueso, el triple calentador y el intestino delgado. 82. El meridiano del intestino grueso nace en el dedo índice, sube por el brazo, pasa por el codo y parte superior del hombro. 83. Sigue hasta el costado de la boca y llega hasta un punto donde se encuentra la ventaña de la nariz con la cara. 83. En la mano pasa por el dorso, por encima del músculo, que sobresale cuando se juntan los dedos pulgar e índice. 84. En general, a los puntos de acupuntura se los llama tubos. 85. Hay un importante tubo directamente en el centro de ese músculo grande, situado entre los dedos pulgar e índice, en el dorso de la mano. 86. Este punto se llama go-ko-ku. Presione ese punto hundiendo la yema del pulgar en el músculo y dando un masaje hasta encontrar el lugar caliente, es decir, donde hay la mayor sensibilidad. 86. Cuando haya localizado el punto, va a sentir una especie de sensación eléctrica y según cuál sea la salud de su intestino tal vez un grado de dolor. 87. Un dolor agudo significa que hay energía atrapada en el intestino grueso. 88. Puede haber estancamiento y estreñimiento. 89. Sin embargo, las personas que sufren de diarrea también pueden sentir bastante dolor al presionar ese punto. 89. Presione profundamente el punto con un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj. 89. Esto va a tonificar el meridiano y el intestino grueso, restableciendo la armonía. 89. A veces, este punto podrá mostrar mucha sensibilidad en una mano, mientras que en la otra no se siente ningún dolor. 90. Eso significa que el lado doloroso tiene mucho que estancado, en tanto que el lado insensible carece de energía. 90. De masaje a ambos lados para llevar equilibrio al meridiano del intestino grueso. 91. El masaje de este punto es también bueno para provocar movimientos de vientre. 91. El go-co-cu es casi milagroso para estimular el intestino grueso y así eliminar desechos. 91. Go-co-cu también produce cierto equilibrio a todo el organismo. 91. Siempre que se sienta mal o débil, siéntase en un lugar tranquilo y presione el punto go-co-cu. 92. Eso le producirá un cierto grado de estabilidad a todo el organismo. 93. Yo también me presiono ese punto cuando me están realizando un trabajo dental para sentir menos dolor. 93. Es muy importante dar siempre el masaje en los puntos de ambos lados del cuerpo. 94. Lo que intentamos es crear equilibrio, por lo que estimulamos o relajamos ambos lados del cuerpo equitativamente. 94. Por el medio del dorso del brazo pasa el meridiano del triple calentador. 95. Como dije en el capítulo 3, controla la energía de las tres partes principales del tórax. 95. La parte superior que corresponde al corazón y los pulmones. 95. La parte media que corresponde al estómago, vaso y páncreas. 96. Y la parte inferior que corresponde a los intestinos y órganos sexuales. 96. El meridiano del triple calentador fluye por el dorso de la mano y entra en el dedo anular. 97. Está asociado con el corazón y con la unidad conjunta de cuerpo, mente y espíritu. 97. Yo creo que por ese motivo llevamos en este dedo el añillo de matrimonio. 98. Ocasionalmente se ven personas mayores que sacuden la cabeza hacia arriba y hacia abajo cuando hablan. 99. Puede haber varias causas de ese movimiento, entre otras la enfermedad de Parkinson. 99. Otra causa podría ser un desequilibrio en el meridiano del triple calentador. 99. Los tres centros de energía no están coordinados. 99. Uno de ellos, tal vez el centro del corazón, está estimulado en exceso. 99. Hay demasiada energía allí. 99. Uno o los dos restantes, generalmente los intestinos, están más débiles. 99. El exceso de energía en el corazón es causa de excesiva estimulación. 99. El sistema nervioso, lo cual es a su vez causa de ese movimiento de la cabeza. 99. Los remedios recomendados son ejercicio o hashiatsu y en cambio a una dieta más equilibrada que mejore el estado de los intestinos y disminuye la energía que rodea al corazón. 99. Para equilibrar las energías del triple calentador, estimule el dedo anular rotándolo. 99. Como expliqué anteriormente en ambos sentidos y estirándolo con un suave tirón y para soltarlo después. 99. Finalmente hay dos meridianos localizados en el dedo meñique. 99. El del corazón, explicado anteriormente, y el del intestino delgado. 99. El meridiano del intestino delgado nace en la uña del dedo meñique, sube por el dorso del brazo, llega al homoplato y desde ahí sube por la espalda y cuello hasta un punto al lado de la cara situado delante del conducto auditivo. 99. Las erupciones de la piel ahí podrían indicar congestión y estancamiento en el meridiano del intestino delgado. 99. De vez en cuando, la almohadilla o músculo del borde de la mano bajo el dedo meñique está excesivamente roja. Eso significa que hay estancamiento de sangre en los meridianos del intestino delgado y del corazón. Probablemente la persona tiene dificultad para nutrirse adecuadamente en la vida, por lo que toca a la digestión. 99. Ese color rojo significa que la asimilación de los elementos nutritivos está obstaculizada. 99. Observe el labio inferior. 100. ¿Está demasiado tirante o hinchado? 100. Si está tirante, indica que el intestino delgado está demasiado contraído. 100. La sangre está atrapada y hay poca circulación. 100. La persona necesita hacer más ejercicios que le estiren la parte central del cuerpo y le aumenten la circulación hacia el intestino delgado. 100. La dieta deberá ser muy gyn, es decir, más ligera, más mojada, con menos pastas horneadas. 100. Esta persona deberá evitar la carne roja, los alimentos grasos y la excesiva cantidad de aceite, mientras no mejore el trastorno. 100. Si el labio inferior está hinchado, quiere decir que el intestino delgado está expandido y débil. 100. Según cuál sea la salud general de la persona, podrá comer más cereales y alimentos de cocción más larga, como las legumbres. 100. Un maravilloso ejercicio para las manos es sacudirlas vigorosamente durante unos minutos. 100. Eso aumenta el ki a lo largo de los meridianos que pasan por las manos y mejora la circulación. 100. Veamos la relación entre los dedos y las palmas. 100. Si la palma es más larga que los dedos, eso indica que la persona trabaja más prácticamente y menos intelectualmente. 100. Esto es especialmente cierto si la palma es grande y cuadrada y los dedos cortos y anchos. 100. Los dedos cortos y anchos indican capacidad de constructor, carpintero o mecánico. 100. La persona con esos dedos entiende cómo funcionan las cosas. 100. Las manos cuadradas indican falta de interés por los asuntos intelectuales y preferencia por los placeres elementales y sencillos. 100. La persona que tiene esas manos disfruta con la conversación sin complicaciones y es franca, incluso brusca. 100. Tiene una actitud sin adornos ante la vida. 100. Estas personas son más físicas que mentales. 100. Son amantes de la comida abundante y comen sin discriminación. 100. Mi consejo es que se guarden de abusar de su corazón y de su sistema nervioso, sobre todo con alimentos grasos y aceitosos y con carne. 100. Las personas cuyos dedos son más largos que la palma son muy intelectuales y tienen marcadas capacidades mentales. 100. Tienden a ser más amables, pasivas y artísticas. 100. Son selectivas en sus gustos, sobre todo el tipo de actividades que les gustan. 100. Se inclinan por las artes y el tipo de alimento que comen. 100. He notado que pueden ser muy melindrosas para comer y que disfrutan especialmente del vino y los dulces. 100. Las personas que tienen la palma y los dedos de igual longitud tienden a tener naturalezas más equilibradas, es decir, saben disfrutar tanto de las actividades físicas como de las mentales. Sus naturalezas equilibradas las llevan invariablemente a trabajos de oficina o a cargos de liderazgo en empleos de trabajo intensivo. 100. En general, cuanto más cuadrada es la mano, más fuerte es la constitución. 100. Cuanto más estrecha y puntiaguda es la mano, más delicada es la constitución. 100. Las manos indican lo flexible que son nuestras mentes y cuerpos. 100. Hagamos un ejercicio para ver lo flexibles que son nuestras manos. 100. Coloque las manos juntas en posición de oración delante del pecho. 100. Con los dedos de ambas manos tocándose, separe lentamente las palmas. 100. Los dedos y las palmas deberán formar un ángulo recto. 100. Es decir, las palmas deberán estar en posición horizontal y los dedos en posición vertical, sin dejar de tocarse. 100. Si puede hacer este ejercicio, tiene una flexibilidad razonablemente buena de manos, mente y cuerpo. 100. Las manos flexibles denotan a una persona que está abierta a diversas opiniones y que tiene un intelecto flexible. 100. Normalmente, estas personas son creativas y les resulta fácil sortear los obstáculos que se encuentran en su camino. 100. Sus relaciones son menos conflictivas y menos tensas. 100. Las manos con poca flexibilidad y rígidas denotan a una persona conceptual, tal vez rígida e incluso terca. 100. Si las manos son inflexibles y fuertes, a la persona no le importa lanzarse de cabeza contra los obstáculos y luchará por hacer valer sus principios. 100. Las personas que tienen manos fuertes e inflexibles tienden a ser desafiantes cuando les parece necesario, lo cual suele sucederles con más frecuencia de la conveniente. 100. Los pies. 100. Como ya dije en el capítulo 1, parte del éxito en la práctica de la diagnosis oriental depende de la habilidad para examinar a las personas sin hacerlas sentir incómodas. 100. Hay que lograr que la persona se sienta relajada si queremos que se nos revele. 100. Suele haber personas que hacen todo un espectáculo de expresiones faciales y gestos con las manos, en un intento consciente de impedir que uno vea en la profundidad de sus naturalezas interiores. 101. Eso es comprensible y muy humano. A nadie le gusta que le examinen su vida privada. Mientras sus intenciones sean honradas y esté usted comprometido a servirle de ayuda, tiene posibilidades de lograr que la persona se relaje. 101. Sin embargo, cuando tenga problemas para diagnosticar, obsérvele atentamente los pies. Con frecuencia verá mucho más de lo que cree. 101. Recuerdo muy bien la ocasión en que vi al expresidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, cuando lo derrocaron del poder hace unos años. 102. Antes de que lo obligaran a abandonar el país, hizo numerosos discursos en los cuales trataba de reflejar poder y hacer ver que controlaba la crisis que atravesaba el país. 102. Lo vi durante uno de esos discursos cuando la cámara mostraba todo su cuerpo. Estaba sentado ante una mesa con el micrófono delante. 103. Llevaba el pelo pulcramente peinado hacia atrás y su rostro era una máscara de indiferencia, poder y control. Su camisa blanca estaba bien almidonada. 103. Mientras hablaba, sus manos y su cara reflejaban una fuerza artificial, pero sus pies delataban su verdadero estado. 104. Al estar sentado, los pantalones le subían hasta los pantorrillas, dejando al descubierto los calcetines, que caían desmañadamente hacia abajo. 105. Me dio la impresión de que sus calcetines desentonaban con su atuendo. En todo caso, eran absolutamente incongruentes con el resto de su persona. 105. Mientras todo en él estaba almidonado y controlado, sus calcetines se enrollaban hacia abajo casi hasta los zapatos. 105. Lo hacían parecer un niño pequeño asustado. Además, no tenía los pies firmemente apoyados en el suelo, sino que los movía hacia atrás y hacia adelante, dando nerviosos golpecitos en el suelo, bajo la mesa. 105. Sus pies revelaban su verdadero estado. Los cimientos de su vida se estaban desmoronando. 105. Actualmente son muchos millones los estadounidenses que tienen problemas en los pies. 105. Entre los problemas más comunes están los juanetes, los callos y las zonas hinchadas que impiden estar de pie o caminar con comodidad. 10. Muchas personas explican esta protuberancia echándole la culpa a los zapatos. 10. Es que el zapato me rosa aquí. O tal vez a su torpeza. 11. Seguro que me he golpeado el pie con algo sin darme cuenta. 11. Es más que probable que el zapato le rosa en esa zona. 11. Parece evidente que tiene que rosa si la protuberancia sobresale tanto. 12. Pero, ¿qué hizo aparecer ahí esa protuberancia en primer lugar? 13. ¿Lleva toda la vida caminando con los mismos pies? 14. ¿Por qué no apareció antes la protuberancia? 15. ¿Por qué los niños rara vez tienen hinchazones y juanetes? 15. Incluso más misterioso es el hecho de que esas protuberancias hayan aparecido en el lugar donde aparecen. 16. ¿Por qué una protuberancia en el cuarto dedo, por ejemplo, o en el borde del pie encima del dedo gordo? 17. En realidad, la causa primera no han sido los zapatos, aunque ahora sean un problema también. 18. La verdadera causa es muchísimo más profunda y más reveladora de la propia vida. 18. Examinemos los pies con más detalle y desvelemos algunos de sus misterios. 19. Al igual que la mano, el pie es una terminal de meridianos. 20. Seis meridianos suben y bajan por las piernas y pasan por diversos lugares de los pies. 21. La reflexología o masaje de los pies sostiene que al dar masaje a ciertos puntos del pie, se estimulan, tonifican o equilibran y calman todos los órganos y regiones del cuerpo. 21. Yo animo a la gente a caminar descalzas aunque sea durante breves periodos cada día, para mejorar la circulación de los pies y estimular otras partes del cuerpo. 22. Al caminar descalzos, estimulamos y energizamos nuestra salud. 23. Vamos a hablar de reflexología del pie dentro de un instante. 24. El dedo gordo del pie contiene dos meridianos, el del hígado y el del vaso. 25. El meridiano del hígado comienza en la parte superior del dedo, en el lugar donde la uña se encuentra con la cutícula, 25. Y sube por el lado interior de la pierna, pasando por la pantorrilla y muslo hasta la ingle. 26. Y desde allí asciende pasando por el costado del abdomen hasta un punto situado en la parte lateral de la caja torácica, 27. Desde donde sube hasta un punto situado bajo la tetilla o pezón. 27. Tenga presente que cada meridiano es uno de un par. 28. Cada pie tiene su propio meridiano del hígado que hace el mismo trayecto por la parte correspondiente del cuerpo. 29. Hay un punto situado en el lugar donde convergen los tendones de los dedos gordo y segundo. 30. Se puede encontrar fácilmente este punto siguiendo esos dos tendones con el dedo desde la parte superior de esos dos dedos hasta el lugar donde se unen. 31. El punto está en el tejido blando justo antes de que se unan los dos tendones. 31. Palpe ese punto. Generalmente es muy sensible. 32. Al presionar profundamente allí con el pulgar se puede estimular el ki del meridiano del hígado. 33. El meridiano del vaso sale del borde exterior del dedo gordo. 34. Sigue por el lado interior del pie y sube por la espinilla. 35. Pasa por la rodilla y muslo hasta llegar a la ingle. 36. Y sigue hacia arriba pasando por el costado del abdomen hasta llegar a un punto situado en la axila. 37. Desde allí pasa por debajo de la axila y termina en un punto situado en la espalda. 37. Muchas personas tienen un abultado juanete en el borde del pie justo en la base del dedo gordo. 38. Este juanete que a veces está rojo o inflamado aparece como una masa ósea. 39. Indica un vaso perezoso y cansado a causa de demasiados alimentos dulces y cantidades inadecuadas de minerales. 39. Las personas con ese trastorno suelen sufrir de artritis. 40. El juanete aparece porque el vaso está intentando eliminar exceso de energía y desechos por el meridiano del vaso. 41. La energía está bloqueada en el vaso y tiende a retroceder por el meridiano, produciendo hinchazón de los vasos capilares y finalmente una masa ósea justo en ese borde del pie. 42. En este momento, el zapato comienza a rozar contra la zona inflamada. 43. Si la persona continúa maltratando su vaso, los excesos continuarán acumulándose, calcificándose y creando un enorme juanete. 44. En diagnosis oriental decimos que esos juanetes denotan una persona muy tozuda. 45. Como expliqué en el capítulo 3, el meridiano del estómago baja desde la cara por la parte anterior del cuerpo, 46. Pasa por el lado exterior de la pantorrilla y termina en el segundo dedo del pie. 46. Por este motivo, considero este dedo un claro indicador de lo que come una persona y del estado de su tubo digestivo. 47. Aquí también, la inflamación del segundo dedo indica que el órgano está sobrecargado e intenta eliminar el exceso de energía atrapado tanto en el órgano como en el meridiano. 47. Un segundo dedo más largo que los demás indica un estómago y un meridiano del estómago muy potentes. 48. La persona que tiene un dedo así tiene muy buen apetito, tiende a comer en exceso, gana peso con facilidad y corre el riesgo de sufrir finalmente de gota o artritis. 49. Las personas que tienen el estómago fuerte tienden a creer que pueden comer de todo sin lamentarlo. 49. Tengo un estómago de hierro, suelen decir. 50. No comprenden que no tienen un hígado de hierro. 51. En consecuencia, se meten cosas en el estómago que el hígado no puede tratar. 51. Los sanadores orientales dicen que esas personas viven según sus fuerzas, no según sus debilidades. 52. En este caso, su fuerza las está destruyendo. 53. Si un órgano determinado fuera más débil, tendrían que moderar su comportamiento, porque el órgano les producirá síntomas y molestias. 53. Pero como el órgano permanece en silencio, los otros órganos menos fuertes sufren y degeneran rápidamente. 54. Si la persona abusa continuamente de su hígado, sentirá cada vez más rabia y agresividad, y experimentará estallidos de emoción sobre los cuales tendrá poco control. 54. Debería reducir el consumo de exquisiteces y bebidas alcohólicas, sobre todo de carne, grasas y licores fuertes. 55. Por lo general, un dedo que se monta sobre otro indica que el órgano representado por el dedo que se monta es más fuerte que el representado por el que queda debajo. 56. Si el dedo gordo se monta sobre el segundo dedo, significa que el meridiano del estómago es más débil en relación al hígado. 57. Una persona que tiene el dedo gordo montado sobre el otro debe evitar los estimulantes, el azúcar refinado y los alimentos ácidos que dañan el estómago. 58. Probablemente esta persona sufre de problemas gástricos, de modo que es prudente con lo que come. 58. Estas personas deben procurar masticar muy bien y evitar los alimentos y bebidas que estimulen excesivamente el hígado, como el alcohol, los alimentos demasiado amargos y las especias fuertes. 59. Este tipo de alimentos y bebidas vienen a complicar más el problema ya existente. En este caso, es necesario someter la energía del hígado y hacer más fuerte la del estómago. 60. Véanse recomendaciones dietéticas y ejercicios en el capítulo 9. 61. El meridiano de la vesícula biliar baja por el lado exterior de la pierna y llega al cuarto dedo pasando por el empeine. 62. Este dedo, por cierto, suele ser el asiento de un gran juanete. 63. En diagnosis oriental decimos que cuando aparece un juanete en el cuarto dedo, hay problemas en la vesícula biliar. 63. Probablemente la persona come demasiado alimentos grasos y aceitosos, lo cual es causa de que el hígado y la vesícula se congestionen con colesterol. 64. Un juanete grande de color castaño sobre el cuarto dedo puede revelar una propensión a cálculos biliares y un temperamento fogoso. 64. Una persona con un juanete así puede sufrir de estallidos de ira que tan pronto vienen como se van. 65. El meridiano de la vejiga baja por la espalda, pasa por las nalgas y sigue por la parte posterior de la pierna hasta el talón. 65. En realidad, en la espalda, el meridiano de la vejiga se divide en dos carreteras paralelas que se unen en la corva. 66. Desde allí baja por la pantorrilla, talón y sigue por el lado exterior del pie hasta el dedo meñique. 67. Un meñique bien desarrollado y flexible indica que la persona tiene menos probabilidades de sufrir problemas en la parte baja de la espalda. 67. Una mujer embarazada que tenga flexibles los dedos meñiques de los pies probablemente no tendrá muchas dificultades en el parto. 68. El meridiano del riñón comienza en un punto situado en el centro de la planta del pie. 69. Este punto, riñón 1, se llama primavera borbojeante o primavera desbordante. 69. Si esta zona está sana, bien desarrollada, mullida y caliente, es posible que la persona tenga una larga vida de buena salud. 69. Si explora este punto, va a percibir un profundo pozo de energía. 69. El masaje de este punto contribuye a fortalecer los riñones, los cuales, como vimos en el capítulo 2, son la fuente de la energía fundamental del cuerpo y el espíritu. 70. El meridiano continúa por el arco, hace un bucle en el tobillo y sube por el lado interior de la pierna. 71. Después sigue por el medio del cuerpo hasta insertarse en la clavícula. 71. Anteriormente, me referí a la reflexología, la doctrina que establece que se pueden estimular los órganos del cuerpo dando masaje a ciertos puntos de los pies. 72. Una vez más, esto ilustra la regla de que en la diagnosis oriental lo macro se puede ver en lo micro, y lo micro en lo macro. 73. El pie es una constelación de puntos que se relacionan con todo el cuerpo. 74. La reflexología de los pies se concentra principalmente en la planta o cara inferior de los pies, 74. Si dibujamos el cuerpo humano, algo estilizado, sobre el dibujo de las plantas como se ve en las ilustraciones de la izquierda, 75. Tendremos un mapa guía general para presionar y dar masaje a sus diferentes partes para aliviar y beneficiar ciertos órganos. 75. Por ejemplo, en la base del dedo gordo, en la posición de las 11 en un reloj imaginario, hay un punto correspondiente al ojo. 76. Dar masaje en ese punto en ambos pies beneficia a los ojos. 77. Bajo los dedos segundo y tercero, en el sitio donde estos se unen al pie, están los puntos que corresponden a la boca. 77. En ese mismo lugar del cuarto dedo, hay un punto que corresponde al oído. 77. Si da masaje en estos puntos, descubrirá que son notablemente más sensibles que otras partes del pie. 77. Las almohadillas de las plantas de los pies corresponden a los hombros y pulmones. 78. Justo en el centro de la planta, debajo de la almohadilla, está el punto llamado primavera burbujeante. 79. El punto del riñón, mencionado antes. 79. A lo largo del arco, hay tres zonas generales que corresponden a la garganta, cuello y columna. 80. En el otro lado del pie, a lo largo del borde exterior, hay una amplia zona que corresponde a la parte superior del abdomen y la cintura. 80. En general, el talón corresponde a los riñones y a la parte inferior de la espalda. 80. Pero la parte del talón, más cercana al borde correspondiente a los órganos reproductores. 80. El punto más bajo del talón es el punto del recto, y a su lado hay un punto que corresponde al útero. 80. Con un firme masaje en estas zonas, se puede estimular y mejorar el estado de los órganos correspondientes. 80. Prácticamente a todo el mundo le encanta un buen masaje en los pies, sobre todo cuando se hace con actitud amable y atenta. 80. Pero algunas personas tienen los pies muy sensibles y sienten cosquillas, de manera que al principio hay que darles el masaje con mucha suavidad y cuidado. 80. Es bueno comenzar por friccionar el pie antes de explorar los diversos puntos. 80. La fricción mejora la circulación y relaja el pie, disponiéndolo para después poder trabajar con más vigor las zonas y puntos individuales. 80. Hay que trabajar los dos pies. No descuide ninguno de los dos, porque entonces crearía un desequilibrio izquierda-derecha en el cuerpo. 81. Una vez que haya friccionado bien el pie, comience a hacer el masaje en el tendón de Aquiles. 81. Allí trabaje los meridianos de los riñones y la vejiga. El masaje estimulará también las funciones reproductoras. 82. Masajee firme y profundamente. No haga movimientos bruscos. 82. Vaya con lentitud y suavidad y asegúrese de que presiona el tendón y la zona del talón. 83. Visualice cómo se disuelve la energía estancada en el riñón, vejiga y órganos sexuales. 84. Cuando haya acabado, coloque el pie firmemente en el suelo. 85. Comience a dar el masaje en el empeine, desde la zona donde el pie se une a la pierna hacia los dos primeros dedos. 85. Masajee firme y profundamente. Busque el punto del hígado donde se juntan los tendones de los dos primeros dedos. 86. Con el pulgar, presione profundamente ahí. Tal vez habrá un dolor agudo y eléctrico. 87. No estimule en acceso a ese punto, pero haga el masaje en profundidad mientras se imagina cómo se disuelve y libera la energía estancada en el hígado. 87. Vuelva el pie hacia arriba y tire de los dedos de cada pie hacia delante todos juntos y después uno por uno. 88. Haga rotar ligeramente cada dedo. Esto estimulará el quí de los diversos órganos y hará escapar el exceso de energía por los puntos meridianos terminales. 88. Ahora, golpee con suavidad las plantas de los pies con la mano flojamente cerrada. 89. No olvide hacerlo en ambos pies. Cuando haya acabado de golpearse toda la planta, dé un profundo masaje con el pulgar al punto primavera burbujeante o punto uno del meridiano del riñón. 89. De un masaje a los otros puntos de los que hemos hablado antes. Hágalo en ambos pies. 90. Un masaje diario y vigoroso de los pies tendrá un efecto muy positivo en su salud. 91. Estimulará todos los órganos del cuerpo y liberará mucha energía estancada que es causa de problemas en los pies. 91. Sus pies son los cimientos de su cuerpo. Nadie es feliz si le duelen los pies. 91. Uno se para sobre sus pies. Es necesario darles la atención que se merecen. 91. Las historias que cuentan los zapatos. 91. Ahora que ya ha aprendido algo acerca de los pies y los meridianos, puede comenzar a ver la importancia de muchos de los detalles y características menores del cuerpo. 92. Incluso los zapatos pueden contarle la historia de la vida de su dueño o dueña. 93. Me gusta contar la historia de un japonés propietario de una posada rural. 94. Oriokan. Este posadero era muy listo. 95. Secretamente poseía un gran conocimiento de diagnosis oriental. 95. Así como es costumbre en Japón quitarse los zapatos para entrar en una casa, 95. También la gente se quita los zapatos para entrar en una ryokan. 96. El sabio posadero que llevaba este ryokan sabía determinar el carácter de sus clientes, 96. examinando sus zapatos y así decidía en qué habitación colocara cada uno. 96. Sabía ver, por ejemplo, si un determinado cliente roncaba, en cuyo caso le daba una habitación que quedara retirada para no molestar el sueño de los demás clientes. 97. El posadero sabía ver si un cliente debía estar cerca del cuarto de baño y si convenía que pagara por adelantado. 97. A juzgar por la calidad de los zapatos, el posadero sabía también cuánto podía pagar el cliente y de esa manera podía ser generoso con aquellos que necesitaban su generosidad y cobrar todo el precio a los que se podían permitir ese pago. 97. Yo también, estudiante de diagnosis oriental durante mucho tiempo, observo constantemente los zapatos para tener pistas sobre el carácter, la salud y la orientación en la vida de una persona. 98. La suela del zapato es por supuesto lo que está menos a la vista, pero recuerde, nuestras partes más ocultas son también las más reveladoras. 98. Los zapatos son interesantes porque son lo que menos atendemos de nuestro atuendo, aunque necesitan la atención o mantenimiento más personal. 98. Muchas personas no toleran camisas sucias ni trajes llenos de polvo, pero normalmente se pueden soportar los zapatos sucios. 99. Una persona que lleva zapatos bien cuidados es una persona que atiende a los pequeños detalles de su vida. 99. Otra cosa interesante de los zapatos es que revelan directamente los medios económicos de una persona. 99. Casi nunca gastamos más de lo que podemos en zapatos. 99. Una persona de medios modestos con más probabilidad preferiría gastar en un traje o vestido caro que en un par de zapatos caros. 99. Si los zapatos son muy caros, suelen revelar a una persona de buena situación económica. 99. Para diagnosticar a una persona por la suela de sus zapatos, hemos de ver dónde está desequilibrado el desgaste, es decir, dónde se ve excesivamente gastada. 99. Cada persona pone más peso en una parte del pie que en otra. 99. En Japón existe una serie de escalas para determinar en qué parte del pie pone más peso la persona. 99. La punta, el talón, el borde interior o el exterior. 99. Estas escalas están conectadas a un ordenador que puede analizar el carácter de la persona según sea la parte del pie donde apoya la mayor parte de su peso. 99. En cuanto a usted, simplemente con mirar un par de zapatos puede decir mucho acerca de las deformaciones estructurales generales de una persona. 99. Dónde coloca el peso de su cuerpo, si tiene el pie ancho o estrecho, o si tiene sobrepeso, o es ligera de pie. 99. En mis clases, divierto a mis alumnos cogiendo unos pares de zapatos al azar y sin saber a quiénes pertenecen, analizo el carácter de sus dueños. 99. Por ejemplo, si está más desgastada la puntera del zapato cerca de los dos primeros dedos, sé que el meridiano del estómago de su dueño o dueña está muy activo. 99. Eso significa que la persona siempre tiene hambre. 99. Por lo tanto, está impaciente y nerviosa por saber el resultado de los acontecimientos, por temor a que su deseo o apetito no sea satisfecho. 99. Estas personas tienen buen apetito y tienen hambre de vida, pero su impaciencia las hace propensas a accidentes. 99. La persona dueña de este zapato se golpea muchísimo en la cabeza. 99. Si la suela está excesivamente gastada por la parte de detrás del zapato, significa que los riñones de su dueño o dueña están sobrecargados de trabajo. 99. Probablemente la persona consume demasiado líquido y es posible que sufra de dolor en la baja espalda. 99. Tal vez se siente perezosa, se cansa fácilmente y teme, vacila ante el futuro y recela de las oportunidades. 99. Esta persona busca seguridad, pero es probable que no pueda encontrarla. 99. Naturalmente esta persona no se aventura. 99. La zona cercana al arco revela el estado del vaso y del hígado. 99. Ambos meridianos, como recordará, pasan por el lado interior del pie. 99. Si está agastada esta parte del zapato, probablemente la persona es patizamba, 99. Es decir, tiene las piernas torcidas hacia afuera y las rodillas muy juntas, y apoya la mayor parte de su peso en la parte interior de los pies en el arco. 99. El hígado y el vaso están sobrecargados. 99. Posiblemente es una persona poco sociable y tímida, y tal vez está frustrada, sobre todo en el aspecto sexual. 99. Es probable que tenga problemas en los órganos reproductores, lo cual le complica la relación con el sexo opuesto. 99. Puede sentirse totalmente confundida cuando tiene que tomar decisiones importantes. 99. Tal vez le duelen el cuello y los hombros, debido al desequilibrio de peso y postura. 99. Se puede controlar la cara hasta cierto punto, y algunas personas lo hacen mejor que otras, 99. Pero es muy difícil controlar los dedos de los pies, y la manera de colocar el peso en los pies. 99. Por lo tanto, estas características son más ciertas y reveladoras acerca de quién es uno. 99. Cuando la parte exterior de la suela está excesivamente gastada, quiere decir que es un poco patiestebada. 99. Es decir, tiene las piernas algo arqueadas y coloca la mayor parte de su peso en la parte exterior de los zapatos, por donde pasan los meridianos de la vejiga y la vesícula biliar. 99. A esta persona le gustan los alimentos sensuales, muy condimentados, pero come sin discriminación y es probable que tenga sobrepeso. 99. Tal vez es propensa a la rabia, temor y hostilidad. 99. Le cuesta tomar decisiones y tiene una naturaleza práctica. 99. Es posible que sufra de dolor en los hombros, debido al desequilibrio del cuerpo causado por la desigual distribución del peso. 99. A veces se ve que la zona del dedo gordo está más desgastada que el resto. 99. Eso significa que la energía del hígado de su dueño o dueña es excesiva, o jitsu. 99. Como dije en el capítulo 3, esta persona es tenaz, orientada hacia objetivos muy determinados y sufre de adicción al trabajo. 99. La rabia no está nunca muy lejos de la superficie, pero tal vez la persona trata de controlarla. 99. Cuando los zapatos están limpios, revelan a una persona meticulosa, que cuida mucho los detalles. 99. Cuando los zapatos están moderadamente bien cuidados, significa que la persona está más relajada respecto a su imagen. 99. Es posible que esta persona dé más importancia a la substancia de su personalidad o a la calidad de su trabajo. 99. Si los zapatos están particularmente sucios o descuidados, es probable que la persona sufra de un alto grado de caos en su vida, consecuencia de alguna enfermedad física o mental, o tal vez de problemas económicos. 99. El olor de los zapatos de una persona refleja su dieta. 99. Si tienen un olor fuerte, repugnante y ácido, es probable que la persona coma demasiados alimentos de origen animal, entre ellos productos lácteos, suda mucho, lo cual indica riñones sobrecargados de trabajo, y tal vez sufre de sobrepeso e hipertensión. 99. Si los zapatos tienen un olor dulce, la persona come demasiados dulces y tal vez sufre de algún problema relacionado con el vaso y el páncreas, como son la hiperglucemia y la diabetes. 99. Un olor salado indica que los riñones están sobrecargados de trabajo. 99. Un olor acre indica algún desequilibrio en el intestino grueso. 99. Los zapatos nos pueden decir mucho sobre las ocupaciones de la persona. 99. Si el tacón derecho está más gastado que el izquierdo, probablemente la persona se pasa mucho tiempo conduciendo un coche. 100. El desgaste se produce al mantener el pie derecho sobre el acelerador. 100. Una persona que está de pie durante muchas horas tendrá zapatos deformados por los lados, porque el peso del cuerpo los ensancha y aplana. 100. Siendo algo muy especial por los zapatos, porque no tuve mi primer par hasta que cumplí siete años. 100. La guerra había dejado algo pobre a mi familia y a muchas otras, por lo cual pasó un buen tiempo antes que mis padres pudieran comprarme zapatos. 100. Finalmente, cuando tenía siete años, tuve mi primer par. 100. Me sentí tan feliz, tan enamorado de ellos, que dormí con ellos puestos. 100. No veía la hora de levantarme e ir a la escuela con mis zapatos. 100. Pero cuando por fin llegué a la escuela, vi que no eran muchos los niños que llevaban zapatos y de pronto me sentí cohibido, y tan desgraciado que me quité los zapatos y los escondí en mi mochila. 100. Me dio vergüenza tener algo que mis amigos no tenían. 100. Los zapatos no son distintos de cualquier otra parte del cuerpo. 100. Lo micro refleja lo macro, lo cual quiere decir que en la parte más pequeña del cuerpo se revelan las pistas de su naturaleza total. 100. No es tan importante lo que se lee en los zapatos cuando se los examina, y en ese sentido tampoco lo que se lee en cualquier otra parte del cuerpo. 100. Lo más importante es por qué o para qué se lee. 100. Siempre me preguntan, ¿cómo puedo ser feliz y sano? O, ¿cómo puedo ser iluminado? ¿Debería ir a India o Japón? 100. Yo contesto, mira tus zapatos. Estás de pie sobre tu respuesta. 100. Los secretos de nuestra vida están escritos sobre nuestro cuerpo. Se están desgastando en la suela de los zapatos. 100. Basta con leerlos. El universo desea darnos las respuestas que necesitamos. 100. La información nos está llegando continuamente desde muchas direcciones y de muchas formas. 100. Nosotros bloqueamos esa información al no vivir en armonía con ella. 100. Tenemos muchos desequilibrios. Estos desequilibrios actúan como rocas en el río de la vida. 100. Bloquean la información que fluye hacia nosotros. 100. Apartemos las rocas y las respuestas nos llegarán como caídas del cielo. 100. En realidad, las respuestas a nuestros interrogantes más importantes nos vienen del interior. 100. Todo lo que hemos de hacer es aprender a ver, a leer el cuerpo, a escuchar las respuestas y a seguir la orientación que nos ofrece el propio universo. 100. La piel y el cabello. 100. La piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, se encarga de un buen número de funciones, entre otras, la regulación de la temperatura corporal mediante la transpiración, la inspiración de oxígeno y la inspiración de dióxido de carbono. 100. La percepción del mundo físico por el tacto y la eliminación de toxinas por los poros. 100. Bajo la superficie, la piel contiene los folículos capilares, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. 100. Todos sabemos que la piel es un órgano muy sensible que reacciona inmediatamente a los cambios de nuestro ambiente externo. 100. Toda persona que haya experimentado azoramiento o vergüenza conoce el acaloramiento y rojez producidos por el rubor. 100. La piel experimenta muchos otros cambios. A veces está pálida, otras veces roja, amarilla o incluso gris o de color castaño. 100. Aparecen pecas y en muchas personas vuelven a desaparecer. 100. A veces la piel está más húmeda que lo normal. Las palmas de las manos, por ejemplo, que a veces están casi mojadas y otras veces están secas. 100. De vez en cuando la piel se pone grasa. Muchas personas tienen piel grasa permanentemente. 100. Diversas partes de la piel, entre ellas zonas concretas de la cara, son más grasas que otras. 100. La nariz suele ser más grasa que el cuello, por ejemplo. 100. A veces la piel está escamosa y seca. Otras veces puede sufrir de diversas erupciones como pequeñas llagas, sarpullidos y acné. 100. Todo esto demuestra que la piel es un órgano muy sensible, muy explosivo, en el que se producen enormes cambios. Estos cambios producen diversas reacciones en las personas. Para algunas, la piel es su enemiga. 100. Sencillamente no se comporta como nos gustaría. Decimos cosas como, tengo piel sensible, o tengo piel grasa, o tengo piel seca, como si estos trastornos fueran un estado permanente de nuestra naturaleza. Es verdad que los genes tienen un papel importante en la textura, resistencia y sensibilidad de nuestra piel. Pero es igualmente cierto que, sea cual sea nuestra naturaleza genética, todos podemos tener una piel sana y atractiva. Lo único que hemos de hacer es escuchar los mensajes que nos envía nuestra propia piel. La piel es un órgano maravilloso, porque su reacción a nuestro estado interno es rápido y visible. Gracias a su sensibilidad, la podemos usar a modo de barómetro de nuestra vida, y podemos leer en ella. La piel nos puede decir, por ejemplo, si son saludables o no los alimentos que comemos, si es saludable nuestro medio ambiente, si son sanas nuestras actitudes hacia la vida. El estrés, por ejemplo, puede influir en su estado. La urticaria, que es un ser puido que se inflama y causa picor, suele estar relacionado con él, o más exactamente con la forma como nos enfrentamos a él. Muchos de nosotros consideramos una maldición tener la piel sensible, pero en realidad es una bendición. La piel sensible puede ser muy hermosa, pero solo si se vive en armonía con el ambiente externo. Hemos de comer alimentos que favorezcan la salud general y la de la piel. De lo contrario, se verá afectada nuestra apariencia. De este modo, el universo aprovecha nuestra vanidad para guiarnos hacia la buena salud. Si nos comportamos correctamente, es decir, si cuidamos nuestra salud, tendremos la piel radiante, flexible, terza y luminosa, por muy sensible que sea. Yo pienso que aquellas personas que pueden comer todo tipo de alimentos nocivos y seguir teniendo un buen aspecto en la piel, son las que tienen problemas, porque no pueden usar su barómetro para guiarse hacia la buena salud. Veamos todos estos cambios uno por uno. Comenzaremos por el color. Antes de nada, es importante advertir que cuando digo piel blanca, amarilla o de color castaño, no me refiero a los colores raciales de la piel, sino a cambios de color dentro de cada grupo racial. Nadie en el planeta tiene la piel verdaderamente blanca, por supuesto, por dentro del grupo caucasiano. Por ejemplo, hay personas cuyo color de piel es más blanco que el de otras. Lo mismo ocurre con los asiáticos, africanos, hispanos, indígenas, americanos, mediterráneos, etc. Una vez más, hemos de mirar individualmente a cada persona para determinar si su piel se ve sana o manifiesta una variación de su color natural, la cual indica algún cambio interno. Los colores de la piel. Dado que la mayoría de la gente lleva cubierta la mayor parte de su piel, limitaré el análisis al color de la piel facial. Si hay cambios de pigmentación en otras partes del cuerpo, vea qué meridiano discurre por esa zona del cuerpo. Véase capítulo 3. La cosa que acelere el bombeo cardíaco aumenta la circulación y enrojece la piel. Estas cosas pueden ser, entre otras, un susto repentino, asuramiento o vergüenza, risa o ejercicio. En general, los alimentos más yin son causa de que la piel esté permanentemente roja, porque el yin expande los vasos capilares periféricos. Los dulces, las bebidas alcohólicas, las muchas especias, las experiencias muy emotivas, llantos, gritos, risas y los asuramientos repentinos son más yin y por lo tanto tienen un mayor efecto en la circulación periférica. Las cosas yang también pueden acelerar el corazón y la circulación, por supuesto. El ejercicio es un buen ejemplo. El ejercicio es yang, en el sentido de que contrae los músculos y acelera los latidos del corazón. Así pues, cuando vea una cara enrojecida, habrá de preguntarse cuál es la causa, si es yin o yang. En general, si la causa es yang, la rojez desaparecerá tan pronto, la persona se enfríe y la circulación se normalice. Si la causa es yin, la rojez será permanente y probablemente estará relacionada con el consumo de dulces, fruta, zumo de frutas, especias y alcohol. Blanco. La piel blanca y muy pálida está directamente relacionada con los pulmones y el intestino grueso. Cuando los pulmones están congestionados o demasiado oprimidos, la circulación está obstaculizada y la piel se pone blanca. Si una persona sufre una conmoción o tiene una enfermedad pulmonar crónica o mala circulación, su piel se vuelve blanca. Todos estos síntomas apuntan a un problema pulmonar y bronquial. Los pulmones son particularmente sensibles al tabaco y al consumo excesivo de grasas. El exceso de grasa o colesterol en la dieta reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. La piel blanca también indica cantidad insuficiente de hemoglobina, que son las proteínas que transportan el oxígeno y el hierro en la sangre. Cuando hay trastornos intestinales, por ejemplo estreñimiento, la sangre se estanca en el tracto intestinal. Esta falta de circulación en los intestinos es causa de que llegue poca sangre a otras partes del cuerpo, incluidos los pulmones, y puede ser causa de la piel blanca y pálida. Amarillo La piel amarilla está relacionada con el hígado y la vesícula biliar. La bilis y otras secreciones hepáticas amarillean la piel y los ojos. La ictericia es lógicamente el mejor ejemplo de un trastorno hepático que pone la piel amarilla. Castaño Generalmente el color castaño tiene relación con los riñones. Cuando el funcionamiento de los riñones no es óptimo, el color de la sangre se oscurece. Esta oscuridad pasa a la piel, sobre todo a la zona situada bajo los ojos y la parte superior de las mejillas. Y la parte superior de las mejillas. El color castaño oscuro alrededor del puente de la nariz indica un problema en los órganos del medio, sobre todo el estómago, el vaso y el páncreas, y consumo excesivo de alimentos, yin. Azul El color azul se relaciona con el hígado, el estómago, el vaso y el páncreas. Suele aparecer en las sienes, en el puente de la nariz y en la piel que queda entre los ojos. Estas zonas corresponden al vaso y al hígado. Un matiz azulado indica que ambos órganos sufren de mala circulación. En consecuencia, están excesivamente fríos y estancados. Son necesarias más influencia y yank, entre ellas el ejercicio, el tratamiento o hashiatsu, y un aumento general de la actividad física. Lunares Con frecuencia, se ven lunares en la cara u otras partes del cuerpo. A veces, estas marcas ya están presentes en el momento del nacimiento, pero también suelen aparecer después. En mi opinión, estos lunares son toxinas eliminadas del cuerpo. A veces aparecen a lo largo de los meridianos. Están producidos por la quema del exceso de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Examine el meridiano donde se encuentra el lunar para saber qué actividad ha sido afectada. En general, este meridiano estará más débil que los demás y, por lo tanto, deberá ser tratado. Piel grasa La piel sana debe tener un ligero brío aceitoso. La piel metaboliza la vitamina D, combinando la luz del sol y la grasa. El aceite es en realidad grasa en forma líquida. Dado que la vitamina D es esencial para la salud, una ligera cantidad de aceite en la piel es señal de un metabolismo sano. Pero la mayoría de nosotros no nos preocupamos por una pequeña cantidad de aceite en la piel. Lo que nos preocupa es cuando hay una excesiva cantidad. La causa del exceso de grasa en la piel es el consumo excesivo de aceites, grasas y alimentos de origen animal. Exceso es un término relativo. Cuando se sufre de piel grasa, quiere decir que se están consumiendo más alimentos grasos de los que se necesitan para la constitución y estado actual. La piel grasa también sugiere debilidad en el hígado, vesícula biliar, corazón o páncreas. El hígado y la vesícula biliar procesan las grasas y los aceites y proporcionan ácidos biliares. Cuando el hígado está congestionado por un exceso de grasa, disminuye su eficiencia. Las grasas elevan el nivel de colesterol en la sangre, siendo causa de aterosclerosis que sobrecarga el corazón. Además, las pruebas científicas demuestran que la grasa obstaculiza el metabolismo del azúcar por las células y es la principal causante de la diabetes no insulino dependiente que comienza en la edad adulta. La grasa se acumula alrededor de las células e impide a la glucosa atravesar la membrana celular para pasar al interior de las células, que es donde debería transformarse en combustible para el metabolismo celular. El exceso de grasa, por lo tanto, sobrecarga de trabajo al páncreas al reducir la eficiencia de la insulina. El páncreas tiene que trabajar más para producir la insulina necesaria para que las células tengan combustible. Recomiendo examinar la cara y otras partes del cuerpo para descubrir qué meridianos o puntos de diagnóstico están más afectados por el consumo de grasa y aceites. Si la piel de la nariz es más grasa que la del resto de la cara, está implicado el corazón. Si es la frente la más grasa, los órganos con problemas son los intestinos y el hígado. Si son las mejillas las más grasas, quiere decir que los pulmones están sobrecargados en exceso de grasa. Si es la zona de la barbilla y la boca la más grasa, están implicados los órganos sexuales y los intestinos. Acné Las cosas yang se contraen y descienden al centro. El azúcar y la grasa son yin. Hacen expandirse o crecer las cosas. Todos necesitamos azúcar, grasa y proteínas para vivir. Pero nuestra necesidad de estos elementos nutritivos tiene límites. Cuando se exceden esos límites, el exceso ha de almacenarse o eliminarse. Una de las maneras como el cuerpo elimina los excesos es empujándolos hacia afuera por los poros. Para tratar el acné, la persona deberá evitar o eliminar todos los azúcares refinados y alimentos grasos. En ninguna circunstancia, la persona que tiene acné debería tomar las llamadas comidas rápidas, que son ricas en grasa y sal. Esta combinación es extraordinariamente tóxica para el cuerpo porque la sal hace contraerse los riñones, reduciendo así su capacidad de filtrar la sangre. Cuando los riñones no pueden limpiar totalmente la sangre, las toxinas se propagan a todos los tejidos del cuerpo, convirtiéndose rápidamente en espeñillas. Recordemos que la grasa es difícil de digerir debido a sus fuertes enlaces moleculares. Por lo tanto, los pequeños glóbulos de grasa viajan por el torrente sanguíneo. Al ser de carácter yin, subirán hacia la superficie y finalmente saldrán a la cara o a otra parte del cuerpo formando espinillas. Cuando aparecen espinillas en la cara, se puede usar la diagnosis oriental para determinar qué órganos y qué meridianos están más afectados. Las espinillas de la mejilla indican problemas en los pulmones. Las de la barbilla en los órganos sexuales. Las de la frente en los intestinos e hígado. Las de la nariz en el corazón. También suelen aparecer espinillas debido al estrés. Y aquí, nuevamente, están implicados los riñones. El estrés afecta directamente a los riñones y su funcionamiento, reduciendo su capacidad de filtrar la sangre. Una persona que sufre de acné deberá comer alimentos alcalinos, masticar bien, hacer mucho ejercicio para mejorar la circulación y el metabolismo. Y evitar el exceso de azúcar, grasa, aceites y proteínas. Entonces, es muy fácil hacer desaparecer el acné. El excema es un tipo de erupción de la piel que a veces cubre una extensa zona. La piel se pone seca, escamosa y quebradiza, y hay mucha mucosidad. Son muchas las personas que sufren de excema y tienen mucha dificultad para sanarlo. Pero, a semejanza del acné, se puede curar fácilmente y rápidamente, viviendo dentro de los propios límites. La causa del excema se encuentra en las funciones de eliminación y circulación. Si la cantidad de toxinas que consumimos excede la capacidad del cuerpo para eliminarlas, las toxinas se acumulan en la sangre. Además, se deteriora la circulación, con lo cual las toxinas, sobre todo las grasas y aceites, se acumulan dentro de los tejidos que hay bajo la superficie de la piel. Los antígenos presentes en el medio ambiente, desde pelos de gato y polen hasta las sustancias contaminantes del aire, pueden activar una reacción que ya está a la espera para producirse. En ese caso, el antígeno es como la mecha que sale de la dinamita, a la espera de hacerla explotar. Para eliminar el excema, hemos de reducir o eliminar en serio todos los azúcares refinados, la grasa o colesterol y los alimentos refinados, sobre todo aquellos que contienen aditivos químicos. Hemos de reducir también el consumo de sal, que si se toma en exceso, va a disminuir la eficiencia de los riñones e intestinos. Esto será causa de que se acumulen toxinas en el torrente sanguíneo y se produzcan más eczemas. Manchas oscuras y pecas Las manchas oscuras, sobre todo las que aparecen en las manos de las personas mayores, son consecuencia de una menor eficiencia del hígado. De vez en cuando, aparecen manchas de color castaño oscuro en las manos a lo largo de meridianos concretos, lo cual indica que los órganos y meridianos relacionados están sobrecargados. En general, estas manchas están causadas por un consumo excesivo de grasa y azúcar. Las pecas aparecen en las caras de los niños y su causa es el consumo excesivo de frutas y azúcar. Al hacernos mayores, reducimos el consumo de gaseosas, caramelos y otros dulces, por lo cual las pecas van desapareciendo gradualmente. Aunque en realidad la luz del sol no es causa de las pecas, es un mecanismo activador para las personas propensas a ellas. Piel pastosa En las personas de edad madura o mayores, se ve a veces una piel pastosa que casi da la impresión de queso. Esto se debe a una grave reducción de oxígeno en determinados tejidos y órganos. Fíjese en qué zonas aparecen estos depósitos pastosos. Le recomiendo que utilice la diagnosis oriental para determinar qué órganos y meridianos están implicados. El cabello En la diagnosis oriental, el pelo exterior del cuerpo tiene una relación directa y reveladora con el pelo interior, concretamente con los minúsculos pelillos, llamados cilios, que recubren el esófago y tracto digestivo. Durante los nueve meses que el bebé permanece en el interior del vientre de su madre, se nutre de la sangre materna. Por lo tanto, su tracto digestivo está inactivo respecto a sus funciones, aunque activo en cuanto a su desarrollo junto con el resto de su cuerpo. Durante esos nueve meses, el bebé desarrolla un pelillo exterior suave llamado lanugo, que le cubre todo el cuerpo y en el interior desarrolla los cilios. Poco después de nacer, desaparecen el lanugo y los cilios. Los cilios se eliminan junto con el meconio, o excremento del recién nacido, que contiene líquido amniótico, células muertas y el lanugo, tragado por el bebé durante la gestación. La eliminación de los cilios y del pelillo exterior ocurre simultáneamente. El bebé pierde estos pelillos y comienza a desarrollar un pelo nuevo, más fuerte y resistente, que será útil tanto al interior como al exterior del cuerpo. Para el niño, este es un proceso sano, un avance en su crecimiento. Se está adaptando a su entorno. Lo importante aquí es que el crecimiento del pelo se produce de forma natural y coordinada, de modo que el pelo interior y el pelo exterior están siempre relacionados. En medicina oriental, creemos que la energía de los riñones, hígado y pulmones controla el crecimiento y la salud del pelo. Su calidad y cantidad dependen de nuestra salud. Esto lo prueba el hecho de que las personas que reciben tratamiento quimioterápico pierden el cabello. La quimioterapia, que es tóxica para todas las células, daña en particular los riñones. Una vez que los riñones están debilitados, son incapaces de proporcionar el quí adecuado a todo el cuerpo. Y esas zonas, que no son esenciales para la vida, entre ellas los cabellos, son las últimas en ser nutridas. En consecuencia, se cae el pelo. Los metales pesados y las sustancias químicas venenosas dañan el hígado y también producen caída del cabello. Estas toxinas son nocivas para el hígado y los riñones, que entonces tienen mucha dificultad para eliminarlos del cuerpo y así afectan a la calidad y crecimiento del cabello. Las algas, sobre todo las de la familia kelp, pueden contribuir eficazmente a eliminar los venenos químicos y los metales pesados. Los estudios científicos han demostrado que el alginato de sodio presente en la mayoría de las algas enlaza con los metales pesados y sustancias químicas contaminantes. Una vez enlazado con ellos, los extrae de los tejidos y los lleva al intestino, desde donde pueden ser eliminados del cuerpo. Los trastornos emocionales pueden ser causa de que el pelo pierda consistencia, se caiga o cambie de color. Hans Selye, investigador pionero de Canadá, descubrió recientemente que el estrés o el miedo dañan los riñones. La medicina oriental lleva 3,000 años diciendo eso mismo. El miedo, que es la emoción relacionada con los riñones, daña estos muy preciados órganos. Las emociones negativas como la tristeza, la rabia o el miedo y el estrés crónico también dañan las glándulas suprarrenales situadas sobre los riñones. Los largos periodos de estrés hiperactivan y sobrecargan de trabajo a las suprarrenales que finalmente se debilitan y dejan de ser activas, con lo cual se daña aún más la energía de los riñones. Por lo tanto, el estrés emocional podría ser causa de caída del cabello al dañar los riñones. La energía del riñón nutre los órganos sexuales. Dado que el pelo está regido por los riñones, la medicina oriental siempre lo ha asociado con los órganos sexuales. El cabello de una persona revela así la salud y fortaleza relativas de sus órganos sexuales. Tradicionalmente, a las mujeres que tienen cabellos hermosos y lustrosos, se las considera poseedoras de la capacidad para dar a luz hijos sanos. En los hombres también el cabello refleja riñones, hígado y órganos sexuales fuertes. Considero que las puntas abiertas a los cabellos frágiles indican que la persona sufre de debilidad en los riñones y en los órganos sexuales. Las puntas abiertas representan un trastorno yin. El pelo se divide en la punta cuando debería mantenerse unido y contraído. La causa es un exceso yin en la dieta y estilo de vida. El problema también puede deberse al consumo excesivo de fármacos o drogas. El cabello frágil puede ser consecuencia de un consumo excesivo de sal o alimentos de origen animal. En cualquiera de los dos casos, la energía del riñón es insuficiente. La causa puede ser también una carencia de minerales, sobre todo del yodo. Un mayor consumo de verduras y algas puede remediar fácilmente este problema. El estado del pelo exterior revela también el estado de la vellosidad interior. Las puntas partidas o el cabello de rizos muy pequeños indica el estado de la vellosidad interior de los pulmones e intestinos. Cuando en la edad madura aparece vello en lugares donde no debería haber, sabemos que dentro del cuerpo también ocurre algo relacionado con el crecimiento del pelo. Por ejemplo, muchas mujeres desarrollan bigotes. La zona de la boca está relacionada con el tracto digestivo y los órganos sexuales. Por lo tanto, sabemos que hay exceso de cilios en esas zonas del cuerpo. La presencia excesiva de cilios indica que la acumulación de mucosidad ha alcanzado proporciones elevadas. La elevada cantidad de proteínas y mucosidad han dado origen a un mayor crecimiento de vellosidad dentro del tracto digestivo y los órganos sexuales. Cuanta más vellosidad se desarrolla dentro del cuerpo en estas zonas, más vellos aparecen en el exterior en zonas diagnósticas concretas. Cuando una mujer tiene mucho bigote, probablemente sufre de problemas relacionados con los órganos sexuales o el ciclo menstrual, entre ellos el síndrome premenstrual y tal vez liumiomas uterinos. Siempre que alguien cambia sus hábitos dietéticos, le recomiendo que preste especial atención al efecto que observa en sus cabellos. A veces una dieta puede ser teóricamente correcta, pero biológicamente incorrecta para la persona. Nuestro pelo nos dice mucho acerca de cómo afecta la dieta a nuestra vida. Calvicie Creo que una de las causas de la calvicie es el consumo excesivo de líquido. Cada pelo se asienta en un folículo o saquito que contiene aceite. Cuando el consumo de líquido excede la capacidad de los riñones para procesarlo, el líquido produce el ensanchamiento del folículo, lo que a su vez es causa de que el pelo caiga. Las personas calvas o con calvicias incipiente deberán tomar menos líquido y cuidar muchísimo sus riñones. La calvicie suele presentarse en sectores concretos de la cabeza, ya sea en la parte anterior, junto a la frente o detrás. Si la calvicie aparece delante, la causa es el consumo excesivo de sustancias yin, sobre todo bebidas gaseosas, zumos de fruta o alcohol. Si aparece en la parte de atrás o en el centro de la cabeza, la causa es yang, es decir, consumo excesivo de sal, carne roja, huevos, quesos y pollo. Desde antaño, las canas se han asociado con el estrés excesivo. En Occidente, es corriente decir, este problema me está haciendo salir canas. Como he dicho, el estrés daña los riñones y afecta el pelo. Lo mismo produce el exceso de sal, que contrae los riñones y obstaculiza la sana circulación de los elementos nutritivos que normalmente irían hacia los cabellos. El pelo facial en los hombres puede también ser señal de fuerza. Los hombres que tienen túpidas patillas, por ejemplo, tienen el hígado y la vesícula biliar fuertes. El meridiano de la vesícula biliar discurre por la parte de atrás de la oreja y por el costado del cuero cabelludo, dando más brillo y densidad al cabello que crece ahí. Un bigote tupido en un hombre puede indicar fuerza en la actividad digestiva y en los órganos sexuales. En general, el dejarse crecer la barba hace a un hombre más yank, mientras que afeitársela lo hace más chin. A algunos hombres les sienta bien la barba, mientras que otros nunca deberían dejársela. Creo que el actor Kirk Douglas, por ejemplo, se vería horroroso con barba, porque su cara ya es muy yank. Su energía yank sería abrumadora y le estropearía la apariencia. Por otro lado, una barba habría favorecido la cara de Napoleón, aunque por lo visto a Josefina no le molestaba que no la tuviera. El pelo y la piel nos dicen mucho acerca de nuestras fuerzas y debilidades naturales, pero cada uno puede mejorar de modo espectacular si diariamente cuida de su vida, cuerpo y salud, y de forma especial de los meridianos específicos. Debemos observar nuestro cuerpo para descubrir los secretos de nuestra vida. Nuestros cuerpos nos guían constantemente, ofreciendo maneras de convertir nuestras flaquezas en fuerzas y nuestras partes no agradables en la belleza natural que existe en todos nosotros. 9. Programa para una salud mejor Comer para la salud y la felicidad Sería imposible prescribir una dieta específica que sea apropiada para todo el mundo. Con demasiada frecuencia, las dietas fomentan los sentimientos de culpa y la autocrítica. Pero los alimentos que consume la mayoría de la gente hoy en día son tan dañinos que prácticamente todos se pueden beneficiar haciendo algunas mejoras de sentido común. A continuación, ofrezco dos grupos de orientaciones generales. El primero es una serie de recomendaciones sensatas destinadas a favorecer la salud, la vitalidad y a una larga vida. El segundo grupo de orientaciones se basa en los cinco elementos o cinco transformaciones. Cada elemento de las cinco transformaciones tiene un grupo determinado de alimentos que favorecen el funcionamiento del conjunto correspondiente de órganos. Si después de leer este libro ha descubierto que el vaso, el hígado o los riñones no le funcionan bien, puede comenzar a aumentar la cantidad de los alimentos recomendados para ese determinado elemento de la teoría de las cinco transformaciones. Esto mejorará el funcionamiento de los órganos y meridianos relacionados para recuperar la salud. Es esencial, sin embargo, comer una amplia variedad de alimentos. No interprete mal este consejo pensando que significa que ha de concentrarse exclusivamente en un elemento particular de las cinco transformaciones. Todos los órganos del cuerpo necesitan nutrición. Para que se nutran, es necesario comer un amplio surtido de alimentos y disfrutar de muchos sabores. Los consejos que doy a continuación son orientaciones para incorporar a su dieta una mayor cantidad de aquellos alimentos que favorecerán el funcionamiento de los órganos que tal vez están funcionando mal en la actualidad. Al mismo tiempo, es importante buscar el consejo cualificado de un médico o asesor en nutrición o lista o ambas cosas. Orientaciones dietéticas generales 1. De las gracias por todos los alimentos que recibe. Los alimentos nos llegan como regalo del dador de la vida. Recibalos con humildad y gratitud. Se nos dan para mantener la vida en la tierra y para ayudarnos a hacer realidad nuestros más acariciados sueños. Por suerte o por desgracia, nací durante la Segunda Guerra Mundial y me crié en Hiroshima. De modo que mi estómago experimentó la verdad de lo que estoy diciendo. Cuando recibimos el alimento, nos llega con amor, como una bendición del mundo. 2. Como alimentos completos Los seres humanos somos productos de la naturaleza al igual que lo son las estrellas, los árboles y las plantas. Somos uno con la tierra. Sus minerales circulan por nuestra sangre. Somos uno con las plantas. Sus elementos nutritivos hacen funcionar nuestras células y su fibra nos ayuda a eliminar los desechos indeseados. Somos uno con la lluvia. Nuestros cuerpos se componen en su mayor parte de agua. Somos uno con el sol. Sus rayos dan vida a todo lo que hay en el planeta. Evite los alimentos que han sido despojados de su contenido nutritivo o que han sido tan procesados que son más productos de laboratorio que de la naturaleza. Coma alimentos completos, frescos, no procesados y siempre que sea posible que sean cultivados orgánica o biológicamente. Estos alimentos le proporcionarán cantidades óptimas de nutrición y poder. También le ayudarán a evitar sustancias químicas dañinas que conducen a la enfermedad y la desdicha. Lo conducirán a una vida armoniosa. Coma sobre todo cereales completos como arroz, mijo, cebada, avena y maíz integrales. Y verduras frescas, particularmente de la variedad de hoja verde, como son por ejemplo las coles y la lechuga verde. Los cereales integrales proporcionan energía en abundancia. Los hidratos de carbono complejos son el combustible más eficiente y potente del planeta. Así como proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Las verduras frescas son minas de vitaminas, minerales y fibra. Estos alimentos estimulan el sistema inmunitario y los órganos excretores y nos proporcionan energía duradera. 3. Mastique bien. La masticación es un paso esencial de la digestión. Los seres humanos podemos comer cualquier cosa, pero primero debemos masticarla. El alimento que ha sido bien masticado puede ser bien digerido y eliminado. Los alimentos que se han masticado solo o parcialmente no pueden ser digeridos en su totalidad. Producen todo tipo de trastornos gástricos e intestinales y conducen a la enfermedad y infelicidad. 4. Mastique cada bocado entre 35 y 50 veces. Con ello obtendrá una buena salud, pensamiento claro y digestión feliz. Masticar bien ejercita los músculos de la boca, mandíbula y cuello, lo cual aumenta la irrigación sanguínea del cerebro, que necesita 30 veces más oxígeno que el resto del cuerpo. Por eso, cuanto más se mastica, más inteligente se es. 4. Evite el exceso de grasa. La parte más peligrosa de la dieta actual es la grasa. Está demostrado que es cancerígena. 5. Obstaculiza la provisión de oxígeno y sangre a los tejidos de todo el cuerpo. 6. Sin sangre ni oxígeno, las células mueren. 7. El cuerpo envejece prematuramente y hacen su aparición las enfermedades degenerativas. 7. El consumo excesivo de grasa es causa de cáncer, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes mellitus no dependiente de insulina, demencia senil precoz y apoplejía. 8. Los alimentos de origen animal, especialmente la carne roja, los productos lácteos y los huevos, están cargados de grasa. 9. Si consume estos elementos, cómalos con moderación. 10. Coma alimentos propios de la región y la estación. Vivimos en condiciones climáticas específicas, igual como las plantas que crecen a nuestro alrededor. 11. Deberíamos comer los alimentos que viven en las mismas condiciones que nosotros. 11. A las personas que viven en Alaska, les va mejor comer pescado y grasa de ballena que comer los alimentos y frutas propios de Brasil y viceversa. 12. Lo mismo vale para todos los otros climas. 13. Cuando comemos los productos de la naturaleza, consumimos la energía que entró en la creación de esas plantas. 14. Consumimos nuestro clima y todas las energías que influyen en nosotros diariamente. 15. Esto facilita la adaptación del cuerpo a las estaciones, al tiempo atmosférico y a los retos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. 16. Si no puede comer alimentos cultivados en su región, coma alimentos que se produzcan más o menos en la misma latitud. 17. Trate de evitar los alimentos que no crecen en su propio clima. 16. Comer en exceso sobrecarga el organismo, añade kilos y dificulta la digestión. Esto favorece las enfermedades cardíacas, los problemas intestinales y hepáticos, y entorpece el pensamiento. 17. En Japón decimos que cuando el estómago está un poquito en vacío, la mente está ávida de conocimiento. 18. Pero cuando el estómago está lleno, la mente también está llena. 19. Yo creo que si comeríamos menos, tendríamos menos problemas de salud. 19. No coma inmediatamente antes de acostarse. 20. Es un hecho bien documentado que durante el sueño el cuerpo se cura a sí mismo. 20. Sin embargo, esto no ocurre si el estómago está lleno al irnos al dormir. 21. La energía que debería dedicarse a sanar se dedica a la digestión. 22. Un estómago lleno impide el sueño profundo y el adecuado descanso. 23. También pienso que un estómago lleno nos hace soñar un exceso y hace desagradables nuestros pensamientos. 24. Esto nos afecta al día siguiente, causándonos letargo y mal humor. 25. Estos son mis consejos para comer sano. 26. No son demasiado rígidos. 27. Cualquiera los puede seguir y obtener mucho provecho de ellos. 28. La dieta y las cinco transformaciones. 29. El elemento fuego. 30. El corazón y el intestino delgado. 30. Los alimentos muy condimentados son dañinos para el corazón y el intestino delgado, como también lo es un nivel muy elevado de colesterol en la sangre, producido por el consumo excesivo de alimentos de origen animal. 31. Si una persona tiene débiles el corazón y el intestino delgado, deberá reducir o eliminar de su dieta la carne roja, los huevos y los productos lácteos, los cuales aumentan el nivel de colesterol en la sangre e impiden que el corazón reciba la cantidad adecuada de sangre y oxígeno. 31. El corazón y el intestino delgado también se debilitan por el consumo excesivo de alimentos demasiado contractivos o muy refrescantes, como la sal. 32. Los alimentos que favorecen el elemento fuego son el maíz, las coles de bruselas, las cebolletas, los cebollinos, las lentejas rojas, los fresones y las frambuesas. 33. Los alimentos ligeramente amargos, como las hojas de diente de león, estimulan el funcionamiento del corazón y el intestino delgado. 34. Solo son necesarias pequeñas cantidades de estos alimentos, sobre todo si se comen con regularidad, digamos semanalmente. 35. Hemos de variar el surtido de alimentos fuego. 36. Depender de un solo grupo de alimentos lleva a graves desequilibrios y finalmente a la enfermedad. 37. Debemos acordarnos de comer estos alimentos en su temporada. 38. Es importante estar en armonía con el medio ambiente y el clima. 39. En invierno no hay frisones, por un motivo muy claro. 40. Son frutas de primavera, destinadas a complementar la dieta durante una determinada parte del año. 41. El funcionamiento del corazón y el intestino delgado se estimula aún más con una actitud optimista ante la vida. 41. La fe y la gratitud fomentan la alegría. 42. El elemento tierra. 43. El estómago y el vaso. 44. Los alimentos que dañan el estómago y el vaso son el azúcar refinada y los alimentos muy ácidos. 45. Las bebidas muy edulcoradas también dañan el vaso. 46. A la inversa, los alimentos de sabor moderadamente dulce favorecen el funcionamiento del vaso. 47. Las calabazas se encuentran entre los mejores estimulantes del vaso que hay en el reino vegetal. 47. Entre los cereales, el mijo. 48. Las personas que tienen problemas de estómago o vaso deberían comer mucho mijo y calabaza. 49. Los minerales son muy importantes para un buen funcionamiento del elemento tierra. 49. Dado que contienen minerales, todas las verduras estimulan el funcionamiento del estómago, 50. Vaso y páncreas. 50. Particularmente beneficiosas son las hojas de col, que son ricas en minerales, en particular de calcio. 51. El elemento tierra se favorece aún más masticando bien y salivando. 52. La saliva suele ser muy alcalina y el estómago muy ácido. 53. El alimento bien masticado, bien ensalivado, entra en el estómago y neutraliza los ácidos gástricos, creando armonía en el ambiente del estómago. 53. Los alimentos picantes o ácidos poco masticados acidifican mucho el estómago, produciendo acidez, molestias estomacales y, finalmente, úlceras. 54. El elemento metal. 55. Los pulmones y el intestino grueso. 56. Los alimentos que favorecen el elemento metal son, además del arroz integral, muchas verduras populares, entre ellas la col, la coliflor, el apio, el pepino, el berro, el nabo, el rábano y la cebolla. 55. Según la medicina oriental, la reis de jengibre, el rábano negro o daicón, el ajo y las hojas de mostaza son hierbas medicinales para los pulmones y el intestino grueso. 55. Pequeñas cantidades de sabor picante contribuyen también a mejorar el funcionamiento de los pulmones e intestino grueso. 56. Los ejercicios aeróbicos, como caminar y montar una bicicleta, favorecen a los pulmones y el intestino grueso. 57. Véase más adelante la sección sobre ejercicios en este mismo capítulo. 58. En general, la fibra ayuda a todo el tracto digestivo al aumentar el tiempo de tránsito y arrastrar hacia afuera los desechos viejos atascados en el organismo. 59. Dado que contienen fibra, todos los cereales integrales y verduras estimulan y favorecen el funcionamiento del intestino grueso. 60. Por el contrario, los alimentos de origen animal, sobre todo la carne roja, sobrecargan los intestinos y hacen más difícil la digestión. 61. La grasa, especialmente de la carne roja, los huevos y quesos secos, es la causa número uno del cáncer de colon. 62. La carne roja es de dificilísima digestión, ya que no se puede masticar totalmente en la boca 62. Y es evidente que no se puede desmenuzar en el tracto intestinal. 63. Las personas que tienen problemas de intestino grueso deberían evitar los elementos de difícil digestión, sobre todo la carne. 63. Los pulmones son muy sensibles a los productos lácteos y al aceite. 64. Las frituras, la leche, el yogur y otros alimentos grasos obturan los pequeñísimos alveolos pulmonares, 65. Impidiendo la plena oxigenación de los pulmones. 65. Si se quiere sanar los pulmones, la dieta debe contener muy poco de aceite y grasa. 66. Si tiene tos, deberá evitar las anchoas, las sardinas y la caballa. 66. El elemento agua, los riñones y la vejiga. 67. Los alimentos que favorecen el funcionamiento de los riñones son las legumbres y la sal en pequeñita. 68. Demasiada sal, no obstante, debilitará los riñones y elevará la presión arterial. 69. Deberemos consumir sal en cantidades de pequeñas a moderadas. 69. Todas las legumbres contribuyen a tonificar y estimular el funcionamiento de los riñones, pero las judías azuki están entre las mejores. 69. La cebada y el trigo sarraceno, alforfón, son los cereales que mejor servicio prestan a los riñones. 69. Todas las algas, en especial las kombu, ihiki, wakami o nori, mejoran el funcionamiento renal. 69. Cuando los riñones están cansados, pruebe con reis de jengibre que se puede beber en infusión, comer como verdura o aplicar en forma de compresa. 69. El elemento madera. 70. El hígado y la vesícula biliar. 71. El exceso de grasa y alcohol dañan el hígado y la vesícula biliar. 71. Cuando una persona tiene cálculos biliares, suele sentir un dolor punzante en la región baja del tórax. 72. Con frecuencia se extripa quirúrgicamente la vesícula, pero es posible librarse de los cálculos de forma natural. 72. Disolviéndolos dentro de la vesícula mediante el cambio a una dieta que contenga menos grasa. 73. Esto reduce el colesterol en la vesícula, haciendo la proporción colesterol-ácido más equilibrada en favor del ácido. 73. Pero para conseguir esto, la persona ha de ponerse bajo la orientación de un especialista en nutrición, que sepa ajustar la dieta a un nivel más bajo de colesterol en la sangre. 74. Lo suficiente para no perder elementos nutritivos importantes. 75. Mientras en la dieta predominen los cereales integrales, gran variedad de verduras, legumbres, algas y pescado, no debería haber problema para obtener todos los elementos nutritivos necesarios para una salud óptima. 75. Ejercicios para la salud y la paz mental. 75. Como expliqué en el capítulo 3, el estado de nuestros meridianos influye directamente en nuestra salud física y psicológica. 76. Es posible comprobar que la calidad de nuestra vida depende de la abundancia constante de energía. 76. Pero debería preocuparnos no solo la cantidad de energía, sino lo bien que circula por ciertos canales meridianos. 76. Los hábitos emocionales, dietéticos y de estilo de vida influyen en la circulación de la energía por el cuerpo. 76. Podemos corregir los desequilibrios y bloqueos de energía cambiando nuestra forma de alimentarnos y haciendo con regularidad los ejercicios para los meridianos. 77. A continuación, presento una serie de ejercicios destinados a mejorar la circulación del ki por meridianos concretos. 77. Estos ejercicios que enseño en mi escuela mejoran el funcionamiento de los órganos relacionados con dichos meridianos, así como favorecen los factores emocionales y psicológicos asociados con cada meridiano. 78. Al hacer estos ejercicios, podría diagnosticar el estado de sus meridianos. 78. El bloqueo o estancamiento de la circulación en un determinado meridiano se manifestará en forma de rigidez o resistencia al ejercicio. 79. La flexibilidad revela una buena circulación del ki y un meridiano en buen funcionamiento. 79. Respire profunda y uniformemente mientras hace cada ejercicio. 80. Intente mantenerse equilibrado y relajado. 80. Cuando haya llegado al punto máximo de estiramiento, mantenga esa postura contando tres respiraciones y después relájese. 81. Trate de visualizar y sentir cómo fluye la energía a lo largo de los meridianos que está ejercitando. 81. Muy importante, no se esfuerce a llegar más allá del punto al que su cuerpo llega con comodidad. 81. Haga estos ejercicios con suavidad y determinación. 81. Si los hace con regularidad, muy pronto adquirirá más flexibilidad y su salud mejorará notablemente. 81. Pero tenga paciencia consigo mismo. 81. Meridianos del pulmón e intestino grueso. 81. Cruce las manos por detrás, la izquierda sobre la derecha y cójaselas con los pulgares. 82. Inclínese hacia adelante a la vez que levanta los brazos lo más posible. 82. Mantenga esa posición, relaje los músculos y haga dos respiraciones. 83. Mientras está en esa posición, trate de visualizar cómo el ki se precipita por el cuerpo desde la cabeza a los pies. 84. Sobre todo por los hombros, pecho y brazos. 85. Probablemente sentirá cierta tensión en el pecho y hombros y en la parte posterior de las piernas. 86. Relájese totalmente. 87. Este ejercicio estira los meridianos del pulmón e intestino grueso. 87. Repítelo tres o cuatro veces o tantas como pueda sin excesivo esfuerzo. 87. Meridianos del estómago y vaso. 88. Colóquese de rodillas con las nalgas apoyadas en los talones. 89. Cojase las manos y levántelas por encima de la cabeza lo más alto posible. 89. Lentamente vaya inclinando el cuerpo recto hacia atrás hasta que la espalda quede apoyada en el suelo. 89. Mantenga esta posición durante dos respiraciones y después vuelva a la posición de partida. 89. También puede hacer este ejercicio con las palmas giradas hacia arriba. 90. Es un ejercicio maravilloso para los meridianos del estómago y vaso. 90. Repítelo tres o cuatro veces o tanto como pueda sin esforzarse demasiado. 91. Meridianos del corazón e intestino delgado. 91. Siéntese en el suelo. 91. Junte las plantas de los pies sujetándoselos con las manos e incline y abra las rodillas para acercar lo más posible los pies al cuerpo. 91. Coloque los codos sobre las rodillas y trate de tocar los dedos de los pies con la cabeza, intentando al mismo tiempo que las rodillas toquen el suelo. 92. Lo ideal es poder tocarse la cabeza con los dedos de los pies mientras las rodillas tocan el suelo. 93. No se esfuerce. 94. Llegue hasta su punto máximo de estiramiento y mantenga esa postura durante dos respiraciones. 95. Relájese. 95. La incapacidad para tocarse los dedos con la cabeza indica problemas en el corazón e intestino delgado. 95. La práctica regular de este ejercicio mejorará el funcionamiento de ambos órganos, meridianos del riñón y vejiga. 96. Sentado en el suelo, estire las piernas y tóquese los dedos con las manos. 97. Cuando llegue al punto máximo de estiramiento, mantenga la posición, relaje los músculos y haga dos respiraciones. 97. Sienta cómo circula el ki por su cuerpo, sobre todo por la espalda y piernas. 97. Meridianos del constructor del corazón y triple calentador. 98. Sentado en la posición del loto o medio loto, con el canto de los pies tocando el suelo, en vez de la postura más difícil que los sitúa dentro de las piernas, cruce los brazos para cogerse la rodilla de la pierna opuesta, inclínese hacia adelante y descanse la cabeza en el suelo. 98. Manteniendo esta posición, relaje todos los músculos, visualice el ki que fluye por todo el cuerpo, sobre todo en la parte superior de la espalda y brazos, y haga dos respiraciones profundas. 98. Meridianos del hígado y vesícula biliar. 99. Sentado en el suelo con las piernas estiradas, sepárelas todo lo que pueda. 99. Entrelace los dedos y estire los brazos por encima de la cabeza. 99. Después, inclínese hacia un lado y trate de tocarse los dedos de ese pie con la parte interior de las manos. 99. Cuando llegue el punto máximo de estiramiento, relájese, haga dos respiraciones profundas y vuelva a la posición inicial. 99. Lo mismo hacia la otra pierna. 99. Este ejercicio estira los meridianos del hígado y vesícula biliar. 99. La práctica regular de este ejercicio dará fuerza y flexibilidad a su cuerpo y le permitirá evaluar su estado. 99. Desarrollará un excelente tono muscular porque el ki circulará en mayor abundancia por todo su cuerpo. 99. Desde antiguo, la filosofía yógica ha sostenido que la flexibilidad del cuerpo se refleja en la flexibilidad de la mente y en la actitud espiritual. 99. La resistencia del cuerpo refleja actitudes tercas sobre la vida. 99. Cuando haga regularmente estos ejercicios, notará no solo una mayor vitalidad y flexibilidad, sino también un pensamiento más claro y mayor creatividad. 99. A medida que su cuerpo adquiera más flexibilidad, también la adquirirá su mente. 99. Donde en otro tiempo creía que un determinado problema era insoluble, de pronto verá nuevas posibilidades en la situación. 99. Comenzará a experimentar una mayor percepción de las oportunidades cuando se encuentre ante un desafío. 99. En resumen, cuando se haga más fuerte y flexible, su vida le parecerá más manejable. 99. Un ejemplo de diagnosis. 99. A modo de ejercicio, permítame contarle una reciente sesión de Ohashiatsu, para que pueda ver al menos, hasta cierto punto, cómo se pueden aplicar a otra persona los conocimientos de que hemos hablado. 99. La mayoría de las veces, mis clientes vienen a mi escuela de Manhattan. 99. Hoy tengo programada la visita de un hombre al que llamaré Robert Smith. 99. No lo conozco de nada, ni sé por qué viene a verme. 99. Cuando llega, entra en el vestíbulo. 99. Mi recepcionista le pide que se quite los zapatos y me avisa por el altavoz que ha llegado el señor Smith. 99. Lo saludo a mi manera normal y amistosa, estrechando su mano grande y fuerte, y me inclino como es mi costumbre. 99. ¿Cómo está usted, señor Smith? Le digo. 99. Me alegra verle. 99. Pase, por favor, pase. 99. Diciendo eso, lo acompaño hasta mi gran sala japonesa y allí le ofrezco té. 99. Durante un momento, él contempla la pequeña taza de porcelana y después comienza a beber. 99. ¿Qué tipo de té es? Me pregunta. 99. Es té japonés. Tenemos un té buenísimo. 99. Muy rico, comenta. 99. Se toma un momento para paladearlo. 99. Tiene una lengua sensible. 99. Advierto su sensibilidad. 99. Es buena señal. 99. Señal de un buen estómago, buen corazón y buena apreciación. 99. Es franco. 99. Ya me siento optimista acerca de su capacidad para superar cualquier problema que tenga, sea el que sea. 99. Entablo con él una conversación amistosa. 99. Le pregunto cómo ha venido hasta aquí. 99. ¿En taxi o en metro? 99. En coche, dice. 99. Probablemente no vive en la ciudad de Nueva York. 99. ¿Dónde vive? Pregunto. 99. En Westfield, Nueva Jersey. 99. Hablamos del tráfico, del tiempo y de si le gusta venir a Nueva York. 99. Mientras habla, lo escucho y lo observo atentamente. 99. Sin cuentón, su cabeza es un rectángulo vertical, la mandíbula cuadrada y la frente también cuadrada. 99. Hay tres zonas completas en su cara. 99. La frente, las mejillas y la barbilla son más o menos del mismo tamaño, lo cual hace su cabeza más larga que ancha. 99. Tiene los ojos pequeños, redondos y francos. 99. Entre ellos, hay dos arrugas verticales y superficiales. 99. Bajo cada ojo, hay una pequeña bolsa ligeramente hinchada. 99. Las bolsas no son muy pronunciadas. 99. Su nariz es de longitud normal, terminada en una punta redondeada. 99. La superficie de la nariz es algo accidentada. 99. La piel de las mejillas es tirante, con ligeras arrugas. 99. En su boca se ve poco o casi nada de labio. 99. Cuando cierra la boca, la aprieta, formando una línea horizontal. 99. Desde las ventañillas de la nariz, bajan dos surcos verticales de poca profundidad hasta las comisuras de los labios. 99. En general, su cara es de color entre blancuzco y pálido. 99. La cara es tirante y fuerte, pero se ve ligeramente hinchada. 99. Las orejas son de tamaño medio y gruesas. 99. Su característica más visible es un bien pronunciado promontorio en el borde. 99. El promontorio interior, que va desde el conducto auditivo, el promontorio exterior no está bien desarrollado. 99. El promontorio superior, dentro de la oreja, es fuerte y hay un pequeño canal que pasa por toda la cresta superior de la oreja. 99. El lóbulo es lleno y fuerte, pero está pegado a la cara. 99. Lo contrario, a suelto o libre. 99. El señor Smith tiene ligeras manchas de color castaño en las mejillas y en la frente. 99. Su pelo es castaño claro, con indicios de canas. 99. La línea de los cabellos forma profundas entradas a los lados, de modo que en el medio es saliente. 99. Sus brazos son musculosos, las muñecas fuertes, las manos anchas y fuertes, los dedos anchos, no puntiagudos, de un largo medio. 99. Lleva las uñas cortas. Mide alrededor de 1,75 metros de estatura. 99. Talla mediana. Se ve en forma, sobre todo tratándose de un hombre que ha pasado los 50. 99. Tiene algo de barriga. En general, tiene el cuerpo de un ex atleta que se ha solidificado por estancamiento. 99. Casi noto su rigidez. 99. Tiene la mirada franca y baja ligeramente la cabeza al final de las frases, de modo que su barbilla se inclina hacia el pecho para dar énfasis a un punto. 99. ¿Cuánto tiempo hace que vive en Nueva Jersey? 99. Veinte años. 99. Y antes de eso, ¿dónde se crió? 99. En California. 99. Entonces, educadamente me cuenta algunas cosas sobre dónde se crió en California. 99. Mientras el señor Smith habla, me dejó bañar por toda su energía. Estoy completamente abierto y receptivo. No pongo ninguna resistencia. 99. Ninguna en absoluto. Estoy sin mente, vacío de todo pensamiento. El aire entre nosotros está cargado solamente con su energía. 99. Palpo la vida de este hombre. Su vida llena todos mis poros. Su presencia es como un libro que se me está leyendo. 99. Soy bombardeado por la información que emana de él. Mi trabajo consiste en asimilarla sin reflexión para que mi inconsciente la clasifique y la envíe de vuelta a mi conciencia. 99. El señor Smith puntúa gran parte de lo que dice con una pequeña sonrisa. 99. Eso es revelador. Es un hombre optimista. Sonríe con frecuencia, pero también notó una cierta ansia en su sonrisa. Casi una tristeza. 99. Tal vez no ha conseguido lo que deseaba o cree que debería haber tenido. 99. Hay a la vez tristeza y compasión en su voz y en su cara. Al mismo tiempo, hay considerable fuerza y naturalidad en su porte. 99. No está quemado. Ha vivido y sufrido, pero sus ilusiones están vivas. Eso lo percibo en la viveza y franqueza de sus ojos. 99. No se ha dado por vencido. Qué victoria pienso. Un hombre que ha vivido, luchado, fracasado y triunfado, y que todavía cree en la bondad de la vida. Un hombre que aún cree en el futuro. 99. Antes de preguntarle por el motivo de su visita, ya conozco muchos de los problemas y fuerzas del señor Smith. 99. Está rígido. Tiene el cuerpo rígido y también son rígidos sus ademanes. Eso significa que es un pensador conservador y que sufre de mucha frustración porque carece de la capacidad de inclinarse ante la adversidad. 99. Resistirá, pero con dolor. Tiene una enfermedad cardíaca. Esto se ve por la hinchazón y la piel accidentada de la punta de la nariz. 99. La causa de este problema es el consumo excesivo de alimentos de origen animal o de demasiadas grasas y pocas verduras. 99. Su corazón está sofocado por falta de oxígeno. Sencillamente tiene demasiada grasa alrededor del corazón y muchas placas de colesterol en las arterias cercanas a él. 99. Va de camino a un infarto o trombosis. También tiene ligeramente hinchada la cara, lo cual es otra indicación. 99. Más de trastorno cardíaco. A todo esto hay que añadir problemas digestivos graves, como lo indica el hecho de que en su boca apenas hay labios. 99. Las manchas en la frente indican cierto estancamiento en el tracto intestinal. Probablemente hay mucha acumulación de desechos no eliminados. 99. Es más que probable que sufra de diarrea crónica. Sus intestinos delgado y grueso están enfermos, tal vez en proceso de degeneración, lo cual se ve en las arrugas que bajan de la nariz a las comisuras de los labios. 99. Esto también lo revela el poco pronunciado promontorio interior de la oreja, que indica la fuerza constitucional de los intestinos. 99. No nació con intestinos fuertes. Ese es su punto débil, pero no ha vivido de acuerdo a esa debilidad. 99. Le gustan mucho la carne y otros alimentos de origen animal. 99. Si no cambia pronto estos hábitos, va a sufrir de algún tipo de enfermedad intestinal grave, tal vez cáncer de colon. 99. La acumulación de desechos en sus intestinos y en otras partes es también la causa principal de su rigidez. 99. Dado que la digestión está estrechamente ligada al vaso, sé que también tiene el vaso débil, probablemente tiene algún problema gástrico, acidía, acidez o úlcera. 99. Sus riñones están sobrecargados de trabajo y cansados, como lo indican las pequeñas bolsas bajo los ojos. 99. Pero aún están fuertes. Sus riñones son de constitución fuerte, como lo revelan sus orejas fuertes y gruesas. 99. Tal vez hubo un tiempo en que abusó del alcohol, pero presiento que ya no bebe. Eso lo noto en varios signos. 99. La cara es blanca. Si aún fuera un bebedor empedernido, tendría la cara roja, resultado de muchos vasos capilares dilatados alrededor de la nariz, ojos y mejillas. 99. La dilatación de estos vasos capilares es el efecto yin, o expansivo del alcohol. 99. Además, tiene la cara relativamente despejada y tersa. No hay mucho líquido en esa cara. 99. Sus ojos también se ven fundamentalmente limpios o despejados. 99. La blancura de su piel me dice que tiene problemas en los pulmones e intestino grueso, 99. Puesto que es evidente que tiene un trastorno intestinal, naturalmente también tendrá problemas en los pulmones. 99. Tal vez tuvo un problema de alcoholismo, pero ha dejado de beber. 99. Eso podría ser fuente de recuerdos tristes, así como el motivo de que quizá experimente un marcado grado de frustración acerca de lo que ha progresado en su trabajo o profesión. 99. De esto no le diré nada a no hacer que él me pida mi opinión. 99. En su vez, se advierte un cierto deje de aflicción o tristeza, a pesar de su sonrisa. 99. También esto apunta al problema intestinal y a ciertos malos recuerdos. 99. Lleva un añillo en el dedo anular. 99. Tal vez él y su familia han logrado superar un periodo de turbulencia emocional, 100. A juzgar por su expresión optimista y sus fuerzas, creo que lo ha superado. 100. El hígado ha estado cansado, pero aún está fuerte. 100. Las dos arrugas verticales entre los ojos indican un problema hepático. 100. Aquí vuelvo a advertir el posible problema con el alcohol. 100. Pero como las arrugas no son particularmente profundas y son dos, no una sola, y profunda, 100. El hígado no está tan mal como podría estar. 100. Sufre de congestión también debido al consumo excesivo de alimentos de origen animal, sobre todo carne y queso seco. 100. No se percibe rabia en su voz, lo cual indica que en estos momentos no hay problema hepático agudo. 100. Tiene el hombro derecho ligeramente más alto que el izquierdo. 100. Eso me dice que hay inflamación en el hígado y en el colon ascendente, 100. Mientras que hay contracción en el vaso y colon descendiente. 100. Debe de tener la pierna derecha más larga que la izquierda, lo cual es causa de dolor en los hombros y cierta desviación de la columna. 100. Probablemente tiene dolor en la espalda, a la altura de la cintura. 100. Si quiere corregir este desequilibrio estructural, necesita mucho tratamiento hashiatsu y un cambio de estilo de vida, el cual incluye la dieta. 100. Las manchas oscuras de la cara indican un estancamiento en los intestinos y pulmones. 100. Las mejillas revelan el estado de los pulmones. 100. Las manchas oscuras también revelan un exagerado consumo de azúcar en el pasado. 100. Los problemas presentes de excesivo consumo de azúcar los revela la rojez en la cara, capilares hinchados. 100. Pero si ha habido consumo excesivo de azúcar que posteriormente se ha dejado, esto suele revelarse en manchas oscuras en la cara. 100. La rojez indica un problema actual causado por muchas sustancias yin, como son el azúcar, los edulcorantes, la fruta, los humos de fruta y el alcohol. 100. Las manchas oscuras también indican problemas hepáticos. 100. El hígado ya no es capaz de limpiar totalmente de grasas y azúcares la sangre, con lo cual muchos de estos hidratos de carbono se acumulan dentro del hígado y finalmente son eliminados en forma de carbono o manchas oscuras a través de ciertos meridianos. 100. A pesar de estos problemas evidentes, me siento profundamente impresionado por las fuerzas innatas del Sr. Smith y por la avasalladora bondad que emana de él. 100. Para empezar, está en posesión de una constitución fuerte, como lo sugiere su cabeza rectangular y bien proporcionada. 100. Las tres zonas de su cara están bien desarrolladas e indican un sólido intelecto, una naturaleza emocional y voluntad. 100. Sus gruesas orejas y anchos lóbulos revelan riñones fuertes, revelan a un hombre bien dotado de carácter, visión amplia y comprensión de la vida. 100. También su filtro es fuerte y pronunciado, lo que sugiere una voluntad firme, compromiso y vitalidad sexual. 100. Su fuerte constitución sugiere que sus posibilidades de recobrar la salud son excelentes. 100. En cuanto a su carácter, veo que es un hombre muy trabajador y entregado. 100. No es un visionario ni un revolucionario. 100. Esas características estarían reveladas en una cabeza más jinn y los ojos más grandes, como lo atestiguan las caras de Gandhi y Lenin. 100. Pero tiene la capacidad de ver lejos y de pensar a fondo las cosas, como lo indica su frente alta. 100. Tiene los ojos pequeños. Eso indica que presta esmerada atención a los detalles. 100. Tiene capacidad para trabajar con números, herramientas mecánicas y fórmulas matemáticas. 100. Sus manos y dedos son romos, lo cual indica aún más que su nombre de naturaleza práctica, que disfruta trabajando con sus manos en problemas difíciles. 100. Es vigoroso y resistente, aunque su resistencia se está debilitando debido a su rigidez y convencionalismo. 100. Se adhiere exageradamente a las reglas y se resiste a liberarse de las organizaciones e instituciones. 100. Se atiene a lo que se da por comprobado y por verdadero. 100. Podría ser un ingeniero, un científico, un constructor o un programador de informática. 100. Es jugador de equipos. Líder dentro de su institución. 100. Esta clase de hombre tiene muchas dificultades cuando se hace demasiado junk, lo que casi siempre les ocurre a las personas de este tipo de constitución. 100. Están tan preocupados por los detalles y los métodos conservadores que no miran al cielo. 100. Se olvidan de que el orden del universo lo tiene todo controlado. 100. Estas personas se responsabilizan demasiado de la manera como se desarrollan las cosas, lo cual les produce frustración y la abrumadora sensación de que las cosas están descontroladas. 100. Se olvidan de que van como viajeros en un universo ordenado, no como sus directores. 100. No obstante, el señor Smith no carece de una fuerte naturaleza espiritual. 100. En efecto, a juzgar por sus ojos y rostros francos y su sonrisa, esa fe ha ganado la batalla. 100. Es posible que se haya rendido a Dios o que esté en el proceso de hacerlo. 100. ¿Qué puedo hacer por usted? le pregunto. 100. Bueno, tengo varios problemas persistentes. 100. He visitado médicos y estoy tomando medicación, pero parece que nada resulta. 100. Tengo la impresión de que si no hago algo más que tomar medicamentos, voy a empeorar. 100. A partir de ahí, el señor Smith me cuenta que tiene varios problemas digestivos y que hace poco le han diagnosticado una enfermedad cardíaca. 100. La medicación que toma para ambos problemas lo hace sentirse peor. 100. Un amigo de él y mío le ha recomendado que acuda a verme. 100. Tiene la esperanza de que yo conseguiré sanarlo. 100. ¿En qué trabaja? le pregunto. 100. Tengo un puesto directivo en IBM, dice. 100. Anteriormente era programador, pero lo ascendieron a un puesto directivo. 100. ¿Qué síntomas tiene? 100. ¿Siente dolor o molestias? 100. Tengo mucho gas en el estómago y a veces acedía. 100. También alterno entre diarrea y estreñimiento. 100. ¿Cuál de las dos cosas es la más frecuente? 100. ¿La diarrea o el estreñimiento? 100. La diarrea. 100. También tengo angina de pecho. 100. Los ataques me vienen cuando canso demasiado el corazón o cuando hace demasiado frío. 100. Entonces tengo el dolor. 100. Por favor, póngase de pie. 100. ¿Sabe que tiene el hombro derecho más alto que el izquierdo? 100. Ahora lo veo. 100. Nunca me había dado cuenta. 100. Casi nadie se da cuenta, así que no se sienta mal por eso. 100. Eso significa también que una pierna es más corta que la otra. 100. Además, tiene un lado del cuerpo demasiado contraído, demasiado tenso, y el otro lado demasiado suelto y expandido. 100. Esto significa desequilibrio izquierda-derecha. 100. ¿Tiene dolor de espalda? 100. Le pongo la mano en la mitad de la espalda. 100. ¿Aquí quizá? 100. A veces, sobre todo cuando llevo un rato sentado, dice. 100. No soy médico ni receto medicamentos, le digo. 100. Puedo tratarlo regularmente con ojashiatsu, lo que puede mejorar sus desequilibrios físicos. 100. También tendría que pensar en hacer algunos cambios en su manera de comer. 100. Yo le puedo dar un plan dietético general que puede sanarle estos problemas y recomendarle algunos alimentos concretos para ayudarle en su digestión. 100. Además, le explicaré algunos ejercicios específicos para que haga cada día. 100. Le expongo mis ideas. 100. Con lentitud y paciencia, le explico que él es demasiado junk, demasiado contraído, sobre todo en las arterias coronarias y los intestinos. 100. La acumulación de grasa, las placas de colesterol, ha estrechado las arterias y el tracto intestinal. 100. También ha debilitado la capacidad de los intestinos para asimilar los elementos nutritivos y para expulsar los desechos. 100. También tiene problemas en los riñones y pulmones. 100. En la sangre hay más toxinas de las que pueden eliminar esos órganos. 100. Por lo tanto, muchas se van quedando, tanto en la sangre como en los propios órganos. 100. Es necesario que se relaje. 100. Para ello, necesita ojashiatsu con regularidad y cambiar a una dieta que contenga más cereales, verduras y legumbres y menos alimentos de origen animal, especialmente carne, huevos y quesos secos. 100. Los ejercicios serán sencillos, pero deberá hacerlos regularmente. 100. ¿Está dispuesto a hacer modificaciones en su estilo de vida? 100. ¿Cómo son los cambios dietéticos, ejercicio suave y el tratamiento regular con ojashiatsu? 100. Le pregunto. 100. Para eso he venido, contesta el sonriendo. 100. ¡Fantástico! 100. Usted continúe el tratamiento con su médico y yo por mi parte haré cuanto pueda con la diagnosis oriental. 100. A continuación, pasamos a la sala contigua para comenzar con la primera sesión de ojashiatsu.